Buenos días, Luis. Luis, ¿está bien? Vale. Bueno, bienvenido a esta sesión extraordinaria de pleno, hoy día 22 de marzo del año 21, a todos los concejales, a todas las concejalas a los que se conectan termáticamente, que en este caso son, si no me equivoco, la señora Isaac, el señor Roldán, la señora Carmona, la señora Saez. Cuatro, ¿no? Cuatro. Vale. Cuatro. Cuatro. Bueno, como decía, bienvenido a todos. Damos comienzo a la sesión plenaria. Punto único del orden del día. Acuerdo de delegación de competencias del Parque Empresarial Santana, a favor del Ayuntamiento de Linares. Expediente 2840 barra 2021. Señor secretario. Bueno, en el BOJA del 26 de febrero del 2021 se publica el decreto 95-2021, de 23 de febrero, de delegación de competencias en el Ayuntamiento de Linares de la gestión del Parque Empresarial Santana y del Complejo de Vivienda Virgen de la Ermita, de titularidad de la Junta de Andalucía, en donde, desde su posición de motivo, se expone la conveniencia de la delegación de las competencias. Segundo, el Pleno de la Corporación adoptó numerosos acuerdos con referencias relacionadas con los activos del Parque Empresarial, como el acuerdo del 19 de junio del 2014, el 10 de junio del 2015, en el cual se adoptará un acuerdo relativo a la petición de cesión de activos del Parque Empresarial Santana, o el de 9 de junio del 2016. Se ha elaborado por parte del Departamento memoria justificativa de conveniencia de la posibilidad de aceptar dicha delegación de competencia. Se ha informado por este secretario general como informe perceptivo en el que se concluye que es favorable a la delegación de competencia efectuada mediante acuerdo publicado en el BOJA el 26 de febrero del 2021, aprobado por el Decreto 95-2021. La delegación va acompañada con la afirmación a soportar por la agencia de ideas, tal y como se acompaña no solo en el propio decreto, sino en anexo en un tercero. Es perceptivo la elaboración de la memoria, que consta ya en el expediente, y el pleno deberá adoptar el acuerdo con mayoría absoluta en el número legal de miembros de la comporación. Consta igualmente el informe emitido por la intervención municipal, con toda la acción. Consta igualmente la memoria, como indico, perceptiva en el propio expediente. Por todo ello, se propone al pleno de la adopción de los siguientes acuerdos. Bueno, como proposición de la Alcaldía, en lugar, su ratificación, como todas las proposiciones. Segundo, aprobar la aceptación de la Delegación de Compendencia de Gestión Parque Empresarial Santana y del Complejo de Vivienda Virgen de la Armita, de titularidad de la Junta de Andalucía, regulada por el decreto anteriormente indicado, así como la memoria económica y justificativa y el resto de documentaciones incluidas en el expediente. Y facultar al alcalde, presidente, para la afirmar de cuantos documentos precisen para la formalización de este decreto. Publíquese el acuerdo conforme a la Ley de Transparencia 19-2013 y desea trasladar también a la intervención y a la tesorería los efectos oportunos previstos en el mismo. En la pasada Junta de Portavoces llegamos a un acuerdo para establecer cómo iban a ser los turnos de palabra en esta sesión, en la que íbamos a tener 15 minutos cada portavoz para su posicionamiento y posteriormente un turno con cinco minutos. Pero yo les voy a manifestar el deseo de esta alcaldía, de esta presidencia. A mí me hubiera encantado que este pleno durara solo cinco minutos, porque creo que nos encontramos ante un hecho histórico, un hecho demandado por todos los grupos políticos, por los representantes, de todos los que estamos aquí hoy, que es recuperar el Parque Empresarial Santana, recuperar su gestión. Seguramente muchos pensarán que el acuerdo podría ser de otra manera, que podría ser mejor, también podría ser peor. Creo que lo importante es que podamos gestionar a partir de ahora un parque que hemos demandado durante los últimos diez años. Un parque cuya gestión y las posibilidades que tiene este ayuntamiento para poder gastar empresas y tener unos activos que eran totalmente necesarios. Y yo creo que el tiempo ha demostrado que era totalmente necesario que fuéramos nosotros los que gestionáramos esto. Ha habido plenos donde se ha manifestado ese deseo. Ha habido declaraciones, cualquiera que mide la memoria o toca, sobre la necesidad de que el ayuntamiento gestionara estos activos. Sobre todo porque creo que somos más ágiles. Y sobre todo porque creo que este ayuntamiento y esta ciudad ha demostrado a lo largo del tiempo que cuando se propone una cosa, la consigue. Yo quisiera recordar que cuando nadie confiaba en la gestión de fondos que este ayuntamiento tuvo para la puesta en funcionamiento de un vivero de empresas, de una incubadora de empresas, con un presupuesto enorme, en tiempo récord, se puso en marcha, utilizando todos los medios de este ayuntamiento, con los medios y con los agentes colaboradores necesarios, agentes socioeconómicos, y que cuando nosotros queremos que algo funcione, lo echamos a funcionar. Creo que ese debería ser el espíritu que tendríamos que tener hoy en este pleno. Un espíritu que los ciudadanos están esperando, un espíritu que devuelva la confianza en las instituciones a los ciudadanos, que están un poco hastiados de promesas, como creo que estamos todos. Hoy puede ser el comienzo de empezar a recuperar esa confianza, el de seguir demandando a la Administración andaluza, al Gobierno central, a la Diputación, su apuesta por esta ciudad, a partir de la gestión de estos activos. Y, bueno, creo que en el decreto viene perfectamente reflejado cómo va a ser esa delegación de competencias y que creo también que si conseguimos que esto sea a coste cero para el ayuntamiento de Linares y que venga acompañado de la financiación necesaria para poner en marcha la adecuación demolición puesta en valor de ese parque, creo que debemos de darnos todos por satisfechos. Así es que, si les parece, vamos a dar comienzo a ese turno con el que no habíamos comprometido, empezando por el Grupo Izquierda Unida. Señor Grajera. Sí, buenos días a todos y a todas. Buenos días a la gente que nos ve por streaming. Y, bueno, nosotros vamos a votar favorablemente a esta delegación de competencias. Y no sin antes también decir que para las próximas veces que se aprueben cosas de este tipo y antes que informar que los portavoces del otro grupo nos enteremos de convocatorias a plenos por la prensa, escuchemos declaraciones del alcalde por la prensa antes que nos informe a los portavoces de los grupos, yo creo que esto debería ir solucionándose en el tiempo. Han sido ya varias veces las que esto ha pasado y nosotros queremos demostrar nuestro malestar en este sentido. A nosotros también nos llama la atención que, siendo la industria competencia de la Junta de Andalucía, en el estatuto, vamos, como viene a reflejar en el estatuto 58.2 del artículo del estatuto de autonomía, sea que se nos explique públicamente que por qué realmente va a ser más ágil que esto lo lleve el ayuntamiento que que lo lleve la Junta de Andalucía cuando tiene más medios y más presupuestos, etcétera, que nosotros. Creo que nadie lo ha explicado públicamente hasta ahora de una manera clara y queremos que esto se haga público. Otro punto es que vamos a votar lo que sí porque creemos que el acuerdo al que se ha llegado es un acuerdo que no va a suponer coste económico para el ayuntamiento de Linares y entonces nos parece bien porque creemos que podemos promocionar algunas de las obras necesarias de acondicionamiento para el parque. En cualquier caso, nosotros consideramos también que el reto principal de esto no es que el ayuntamiento acepte la delegación de competencias porque esto es realmente un trámite sino que lo realmente importante es que el ayuntamiento elabore un plan de acondicionamiento, promoción y gestión de estas instalaciones. Un plan orientado a la reindustrialización como venimos reclamando todos los grupos desde hace mucho tiempo y que sea un futuro para... que promocione un futuro para Linares. Yo creo que todos los grupos debemos hacer un esfuerzo para elaborar este plan y desde luego Izquierda Unida en los próximos días hará llegar sus aportaciones. También creemos que esto debe venir también elaborado del otro plan de reindustrialización que ya veníamos pidiendo hace mucho tiempo en el que también hace falta arreglar entrada a la ciudad hace falta mejorar ciertas cosas que serían también más atractivas a la hora de que empresas decidan instalarse en Linares. Y sin más cedo la palabra al siguiente portavoz. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Grajera, por Linares primero. Tiene la palabra el señor Fernández. Sí, muchas gracias, señor Alcalde. Vamos a ver. En primer lugar, quisiera que en este pleno el acta resultante no sea un resumen del secretario al que no podemos acceder ni preguntarle nada en los plenos, sino que sea la propia grabación literal de lo que aquí se diga. Todas las palabras, que no falte ni una, la grabación, ya que ustedes no aceptaron en su momento que así fuese la acta y no tendría ni que elaborar acta, sería la grabación, la cámara, sería audio y vídeo. Con lo cual, no hay mejor, ni mayor acta, ni más exhaustiva, ni más razonable, ni más fidedigna. que luego el resumen de una persona, que sea funcionario de carrera. Por eso rogaría que el acta fuese literal. En primer lugar, hay que hablar de los antecedentes de todo esto. No es verdad. No es verdad que lo hemos pedido desde el año 2012. Hay aquí peticiones de esta corporación, del alcalde anterior, de la corporación, reiteradas y demás. Con otras condiciones también que se pedían. Pero vamos a empezar por esto. Vamos a ver. El señor Grajera comentaba que es obligación de la Junta de Andalucía, puesto que es la propietaria de Santana. Por cierto, si recordamos el principio de este periodo corporativo, no le tenían ustedes mucha fe a esto. De hecho, ahí están, porque somos esclavos de nuestras palabras, solamente dueños de nuestros pensamientos. Pero ustedes mismos decían no, no, eso es de la Junta de Andalucía. Ya, ya, sí, claro que era la Junta de Andalucía. Pero no es jueza a los de Linares. ¿Por qué? Pues porque desde el año 2011, en que se cierra Santana, eso ha estado abandonado. En el 2012 ya estábamos pidiéndola. Ahora está, lógicamente, una década después, está mucho más abandonado. Y ahí es donde hemos visto la dejadez de la Junta de Andalucía. Eso que ustedes omiten a los de Linares, y que pasan por encima. Linares se tiene que hacer cargo de una obligación que lo pone bien claro en la primera hoja del decreto, donde dice la obligación de promover la creación de parques industriales, tecnológicos, así como su gestión, o a través de sus empresas participadas. Si estamos de acuerdo en Linares primero que el Ayuntamiento gestione esto, digo en eso, en eso, con otras cosas, no para nada estamos de acuerdo, ni en la forma, ni en el fondo. Es porque la Junta, y lo sepa todo Linares, el Ayuntamiento hoy vota esto porque la Junta de Andalucía han sido unos auténticos podría decir incompetentes o no capaces, inoperantes, pero cuando algo con ese cinismo institucional se viene repitiendo y ese abandono y esas promesas y esas falsedades, esa hipocresía, no me deja más remedio que utilizar un término, son unos auténticos inútiles. La Junta de Andalucía, todos sus representantes, todos los que han consensuado en el Parlamento muchas tres veces proyectos de consenso sobre Linares y sobre Santana, aquellas PNL proposiciones no de ley que se han pasado todo el mundo por el arco del triunfo. Todo el mundo. Todas las siglas. Y detrás de las siglas hay personas que lo único que han hecho es paripé. Siempre. Por eso, como son unos inútiles, nosotros tenemos que hacernos cargo de algo que es de la Junta que está en nuestra ciudad. y que cuando lo cerraron y no cumplieron las promesas de por qué lo cerraban. Ese plan industrial está aquí delante todavía la camiseta. Ya nadie se acuerda de eso. ¿Por qué el equipo de gobierno no ha planteado eso? Mirad, nos vamos a hacer cargo de un barco en concreto del remo. Nosotros vamos a remar, somos los remeros. Que lo sepáis. El timón lo tiene la Junta de Andalucía y si no le hace el decreto. Estamos totalmente coartados por la agencia IDEA. En todas las decisiones que aquí se tomen. ¿Por qué no se explica esto? Porque yo he oído decir al equipo de gobierno que por responsabilidad ¿de quién? De los que no nos habéis consultado para nada. ¿Habéis convocado alguna comisión para este tema tan importante de tanta trascendencia para la ciudad como decía el alcalde hace un momento? ¿Qué es un hito histórico? No es un hito histórico. Es una vergüenza para la Junta de Andalucía que un ayuntamiento tenga que... Por eso se convierte en un hito histórico y por eso nos echamos una competencia a una obligación y tareas y gastos que desde aquí digo ahora mismo es mentira absolutamente mentira que no vaya a costarle un céntimo al ayuntamiento de Linares. Y lo sabéis. Por eso quiero que este acta coste literalmente para luego ver las cosas que es muy fácil hablar, hablar, hablar los papeles son muy sufridos pero existe un decreto donde vienen las condiciones. ¿Cuántos han leído este decreto? Yo entiendo que es que cuesta trabajo leerse todos estos panfletos todos estos papeles pero es momento de hablar de esto porque estamos adoptando o tomando una decisión muy trascendental por lo que parece ¿no? Claro que es trascendental y lamentable pero si bien como se quiera plantear no es que lo hemos conseguido no lo han conseguido ellos en Diñal no, en Mochuelo en Remo y ellos llevan el timón así de sencillo arremar vosotros ayuntamiento que nosotros llevamos el timón y te lo dicen aquí y ahora veréis por qué. en el decreto que aprueba el Consejo de Gobierno hace un mes y pico por cierto mañana creo que cumple viene a pleno hoy y no ha habido ni una sola comisión de informativas al respecto no la hemos visto en ningún sitio no hemos participado para nada y luego nos pedís responsabilidad hombre que tenemos una edad ya no voy a decir que sea un insulto porque no tengo por qué hacer alardes políticos de cualquier manera lo que yo diga aquí estoy dispuesto a defenderlo en un debate más cara a cara con quien quiera si es que no es verdad los datos que se aporte o lo que aquí digamos desde Linares primero los demás podrán decir lo que quieran dice funciones cuya ejecución se delega este es el documento que se tenía que haber explicado porque no se ha dicho toda la verdad y la verdad es importante sobre todo por este tema tan importante que lo es funciones cuya delegación delega la Junta al Ayuntamiento del Inario nos delegan es decir el mantenimiento ordinario de las instalaciones lo voy a resumir para no leer todo porque es natural por cierto de ello que son conservación y mantenimiento las actuaciones que cedan de la administración ordinaria deberán ser previamente aprobadas por la persona titular de la dirección general de la agencia de innovación de la agencia IDEA es decir que si vamos algo más que a barrer las calles limpiar las calles y demás y vamos a hacer y más allá de arreglar un grifo tenemos que pedirle permiso al timonel de la agencia IDEA lo mismo que hasta ahora la promoción del parque también es obligación nuestra claro la realización de las obras previamente aprobadas por la agencia IDEA que por cierto todas las obras que realice el ayuntamiento serán propiedad de la agencia IDEA de la Junta de Andalucía no beneficiar como ayuntamiento ahí de nada absolutamente está todo escrito lo que digo aquí si alguien quiere que esto no se ha hablado luego también tenemos otra además sin derecho a resarcimiento alguno dice aquí por si queremos beneficiarnos al ayuntamiento de alguna cosa que se haga allí la siguiente la tramitación y resolución y formalización de los expedientes de contratación es decir va a generar una actividad añadida y extraordinaria enorme a este ayuntamiento ¿ves? a este ayuntamiento porque es nuestra obligación y es lo que firmamos la tramitación resolución y formalización de los expedientes patrimoniales que no supera los 450.000 euros que si no requiere autorización de la agencia IDEA y si no del consejo rector de la agencia IDEA y si no del consejo de gobierno conforme va subiendo el importe de la operación eso cuando dicen vamos a poder comprar vamos a poder vender lo que nos dejen y lo que ellos quieran y entenderán ustedes por qué nos han cogido para remar y ellos llevando el timón también tenemos la representación de la propiedad de la administración de la Junta de Andalucía es decir todos los marrones que haya que representar qué hacer qué tal qué cual donde haya que dar la cara ahí tiene que estar el ayuntamiento así como el otorgamiento de escritura en nombre de la administración de la Junta de Andalucía no es poco lo que estoy diciendo eso desarrollado no os podéis imaginar gestión y cobro de las rentas tenemos que cobrar como es natural y eso requiere pues unos recursos de todo tipo extrajudicial también y se dará cuenta de manera inmediata a la agencia IDEA que está así escrito de manera inmediata nos tenéis que decir cualquier cosa que hagáis y se obliga además a colaborar con la agencia IDEA para la mejor defensa es decir que no vamos a hacer lo que queramos ni siquiera también estamos obligados al pago de los impuestos en los plazos como un gasto más de gestión estas cosas tienen lo que tienen y luego además esta delegación esta gestión que aprobamos aquí dice que se delega sin que se altere la titularidad de los bienes y derechos que seguirá correspondiendo a la comunidad autónoma de Andalucía o sea que hasta los cepillos de barrer van a ser de la Junta de Andalucía sigue siendo de la Junta de Andalucía todo y si se nos ocurre hacer algún negociante como ayuntamiento no por negociante sino por una gestión que sea beneficiosa para el ayuntamiento si se nos ocurre hacer eso o que que sea beneficiario el ayuntamiento de gestión patrimonial en los que sea el ayuntamiento o sus entidades instrumentales es decir cualquier empresa pública cualquier patronato o cualquier cosa de esas que tengamos que quieran ser adjudicatarias de la propiedad la competencia corresponderá también a la agencia IDEA de acuerdo con la normativa patrimonial es decir cualquier cosa que hagamos será suya ni más ni menos pero lo que estamos firmando no es otra cosa en cuanto a la financiación nos dicen que eso tiene de gastos un millón por ahí por cierto no están comprobadas ni están liquidadas ni todas esas cosas esos resultados que lo dice aquí también y lo dice también por ahí el informe de los técnicos que bueno que ahí está el informe de los técnicos que lo ven hay pegas pero de esas no se ha hablado y hay que hablar de todo la verdad lleva lo que tenemos a favor y lo que tenemos en contra y esa es la que hay que decirle al pueblo la verdad y sobre todo si está escrita y si toda la gente no lo lee o no lo entiende pues con palabras coloquiales se le explica la Junta de Andalucía suele asumirá la obligación de financiar actuaciones por encima del costo y ya solamente hasta la cifra de gastos es decir si tenemos un millón trescientos mil de gastos al año eso es lo que dicen ellos tenemos certeza de eso y yo yo tengo mis serias dudas como hasta ahora vaya que sea otra itis más esto los gastos son de quinientos ochenta y pico mil euros por eso ahí hay que hacer una tarea ahora enorme es decir nos dan esto con un déficit según ellos de seiscientos y pico mil euros que corrigen en el decreto viene mal reflejado y luego hay un anexo que corrige esa esa afirmación ¿no? otra cuestión esta gestión que nos delegan no conlleva la puesta a disposición del ayuntamiento por parte de la Junta de Andalucía de medios personales para la prestación del servicio o sea que si apretado estamos si lo digo que eso es lo que hay si apretado estamos de personal pues ya me diréis por lo demás si no se generan otros recursos que nos hubiera gustado que nos hubieran dicho todas estas cosas y se hubiera hablado en el seno de una comisión que es para eso para lo que se crean pero hemos podido observar que la actitud ha sido muy unipersonal absolutamente despótica y absolutamente ustedes ya sabemos porque llevan no que llevan el tiempo aquí necesario que su cultura política es reducida pero no tener espíritu democrático eso sí que es grave eso sí que es grave en los tiempos que corren en un asunto tan importante y que ni siquiera hayan convocado al resto de las fuerzas políticas que demasiado bondadosas están siendo porque si restringimos la palabra la oportunidad de palabra de los representantes del pueblo en un consistorio en este foro es un pleno y además admitimos y eso se lo digo a los compañeros de oposición admitimos que no haya comisiones que estos temas no se vayan a ningún sitio y que nos digan por responsabilidad tenéis que aprobar esto apoyarlo y vuestra responsabilidad de llevarlo donde tenéis que llevarlo y vuestra responsabilidad de tratarnos con respeto no ningunearnos y no ser tan prepotentes ¿dónde está vuestra responsabilidad? Comprended que por mucha voluntad que se tenga por mucha fe por mucho acuerdo que se esté no podemos aplaudir eso ni podemos tampoco desapoyar algo en lo que creemos firmemente porque esos inútiles de Sevilla o de Jaén no lo van a hacer señor Fernández vaya terminando por favor yo le rogaría que en este pleno tendrá un segundo turno señor Fernández ahora diré lo que tenga que decir en el segundo turno en virtud de lo que escuche pero usted lo único que le pedimos es que porque si limita la información si nos limita la totalmente los foros de participación realmente están ahí escritos en el ROF y en toda la la ley de base de régimen local y todo ahora encima no nos restrija el tiempo señor Fernández tenemos un acuerdo de la Junta no tenemos acuerdo de la Junta no hay acuerdo de la Junta no se acordó así lo que pasa es que usted se ha encontrado una oposición que hace que la manipula pero no 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 vamos por 17 minutos y medio le quedan 30 segundos y después tendrá un segundo turno por favor usted no puede ejercer el autoritarismo de esa manera no es autoritarismo un acuerdo con los portavoces usted no tiene no solamente ni espíritu democrático sino que usted no tiene otras cosas que no voy a mencionar aquí porque dirían que eso no es cuestión política señor Fernández por favor vaya terminando eso no puede ser bueno estupendo vaya terminando por favor señor Fernández usted no tiene derecho a hacer esto ni a decir que vayamos terminando ni no terminando usted no puede coartar la libertad del pueblo de esta manera ni de los representantes y es una vergüenza que luego tendrá un segundo turno ya 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 por el gripo Silu lo que usted quiera señor Brice gracias señor alcalde pues mire lo primero que le tengo que decir es que me gustaría poder escuchar la el final de la intervención de otro grupo político no sé si ha pedido demasiado simplemente eso si es posible que la persona que esté hablando a mí me da igual quién esté hablando parece que una argumentación que es difícil de de condensar de resumir entonces pues parece razonable que pueda continuar y por favor no mienta no hay ningún acuerdo junta de portavoces en la última junta de portavoces para limitar a 15 minutos usted dijo ¿qué os parece si limitamos a 15 minutos? y nadie se pronunció vamos por lo menos para mí un acuerdo es cuando algo se consensúa o se vota decís que os parece pues yo es que ni me pronuncié por la vergüenza que me parece no por otra cosa entonces no sé si es posible que recupere la palabra el portavoz antes señor tiene usted la palabra ¿va a continuar? entiendo que no tiene no hay posibilidad de que continúe el portavoz anterior muchas gracias señor alcalde y muchas gracias a todas las personas que que nos están viendo a medio de comunicación a los que se les ha dejado venir y a al resto de miembros de la corporación que les deseo que estén todos y sus familiares lo mejor posible en esta situación que seguimos atravesando en primer lugar a prisa y corriendo mañana caduca el plazo y a correr para decidir sobre un asunto que a pesar del marketing tiene una trascendencia más que relativa y queremos empezar por desmentir el fraude que la comunicación institucional del ayuntamiento de Linares que ya no es institucional sino que es de Ciudadanos si es que algún día fue institucional nos ofrece en primer lugar la noticia con la que nos encontrábamos el día 23 nos decía nada más y nada menos que Santana ya es de los linarenses con un titular de la cesión del suelo ustedes han visto hablar de suelo en algún momento de Ceboja que la cesión del suelo de Santana marca un hito para la reactivación industrial de Linares independientemente de lo que pase en este pleno Santana no va a ser de los linarenses ni se nos ha cedido el suelo ni se nos va a ceder en base de ese decreto que simplemente delega funciones algunas otra noticia ayer mismo hemos cambiado las comisiones por la presión mediática el último paso ayer ya se nos dice que esto es el último paso no hombre no el último paso no en el mejor de los casos será el primer paso para únicamente el mantenimiento conservación promoción y en todo lo demás lo importante a la Junta de Andalucía histórico en absoluto señor Caro histórico para la sociedad linarense ha sido el cierre de Zara ha sido el cierre del corte inglés ha sido la histórica es la negativa de poner en marcha el puerto seco mientras invierten millones de euros en el puerto seco de Antequera y que ustedes ni protesten histórico el fracaso de la IT que nos robaron con la intervención estelar por cierto de su jefe de Ciudadanos dándole 3 millones de euros al anfiteatro romano de por cuna y ni 600.000 euros al yacimiento arqueológico de Cáctur por cierto que la Junta en Jaén va a hacer el conservatorio superior dejándose casi 6 millones de euros siquiera hablamos del conservatorio de Linares le han dedicado más tiempo al marketing que al trabajo y el rigor que es una cuestión que es importante en una cuestión como la que hoy se plantea brilla por su ausencia centrándonos en la delegación de funciones el decreto del presidente de la Junta de Andalucía de 23 de febrero nos retrotraemos a lo que nos dice que fueron cuando se comienzan esas conversaciones a finales del mes de enero desde Cilu Linares ya realizamos un ruego en sesión plenaria del 11 de febrero del 21 solicitando que se convoque el órgano que usted considere competente para informar a los miembros de la corporación no solo a los portavoces o es que el resto de concejales son de segunda hay una comisión de desarrollo económico constituida para tratar estos asuntos ante la falta de información reiteramos nuestro ruego y pedimos tener acceso al expediente para saber que se estaba negociando sin tener aún información supimos por el Boja como cualquier andaluz que el 26 de febrero el día 26 de febrero que se trataba de una simple delegación de funciones y no fue hasta el 8 de marzo cuando se nos convoca una reunión informal y no fue hasta el 11 de marzo cuando se nos dice que hay un expediente administrativo que podamos revisar cuando solicitamos el acceso el cual no se nos da hasta la convocatoria de la junta de portavoces de este lunes a pesar de estar la mayoría de informes y de memorias terminadas con mucha más antelación gracias al trabajo de nuestros técnicos municipales tampoco se nos ha dado información sobre la oficina de diputación que dice que va a abrir seguimos sin saber la cuantía comprometida si requerirá modificaciones de esta delegación si va a traer personas cómo se va a financiar y también le digo lo que le dije hace mucho que nosotros somos gente humilde creemos que nosotros no somos tan importantes y si usted trae esto de aquí es porque tendrá los votos pero tiene que comprender que le digamos lo que le tenemos que decir más allá de que nos utilizara para obtener la alcaldía con poco más de 4.800 votos somos conscientes de que puede sacar acuerdos en este pleno y por supuesto lo respetamos faltaría más pues el juego democrático y lógicamente entendemos como le he dicho que si usted trae esta propuesta aquí es porque tiene los votos lo aceptamos a pesar de sus formas nefastas de que puede poner en riesgo este ayuntamiento de que no sean capaces de convocar en este momento para poder tratar este asunto antes de irse a negociar a Sevilla por su cuenta aún así lo aceptamos pero lo que no aceptamos es que con nuestros votos representando a más de 3.100 linarenses se pueda tomar una decisión equivocada y no vamos a participar de una cuestión que usted plantea sin contar con nadie y que genera tantas dudas es nuestra responsabilidad como partido político defender el interés de Linares pues todo lo demás nos sobra nosotros no tenemos que quedar bien con Sevilla ni rendir pleitesía ni en Madrid ni en Jaén por responsabilidad nosotros no podemos acompañarle en lo que consideramos una bajada de pantalones ante la Junta de Andalucía hemos visto el expediente administrativo por fin en primer lugar informe de intervención de la partida presupuestaria en los presupuestos de la Junta de Andalucía si hay gastos se tendrá que hacer frente y sufragarse con los fondos propios de la agencia IDEA también echamos en falta el informe de tesorería aunque aquí suene raro todavía en este ayuntamiento ya saben planificación financiera de nuestra entidad endeudamiento delegación de funciones que puede llevar a aparejada la gestión y recaudación de ingresos pues mire usted pues sí estaría bien conocer el informe de tesorería nos preocupa que se analice el impacto que no se analice el impacto de estas cuestiones sobre objetivos de estabilidad presupuestaria pública y de regla de gasto ya sabemos que por el COVID son objetivos son imperativos que han quedado suspensos pero creemos necesario conocer el fondo de qué va a suponer esto para el ayuntamiento para nosotros y para los que vengan detrás piense siempre en eso en los que van a venir detrás sobre los medios personales uno de los requisitos legales para una delegación de funciones vemos como el acuerdo de la junta indica que no aporta ningún tipo de recursos personales para hacer frente a las labores que delega así lo refleja el propio informe de la secretaría general de este ayuntamiento considerándolo disponible para la delegación de funciones y aquí viene una duda que no hemos sido capaces de poder ni siquiera contrastar cómo puede ser un informe favorable de secretaría cuando no se cumple un requisito no se cumple el requisito legal de los medios humanos y aún así es un informe favorable es que van a venir a trabajar de gratis creemos que se está actuando con premura y sobre todo con mucho conformismo por parte del ayuntamiento se han valorado otras alternativas más ambiciosas que puedan acelerar la implantación de empresas se podría haber hecho algo junto a Andalucía conocemos el compromiso del consejero de Juan Bravo lo conocemos lo alabamos pero tenemos la necesidad de hacer estas preguntas ¿se podría haber hecho algo más? al margen de haber mostrado un poco más de interés durante todos estos años atrás en mover por ella misma unas propiedades suyas en Linares que recordemos la Junta de Andalucía es la administración competente en materia de empleo y recordemos que su exclusiva responsabilidad pues ellos fueron quienes cerraron Santana desde nuestro punto de vista y a la vista de la ley de patrimonio de la comunidad autónoma de Andalucía yo creo que sí creo que la enajenación de bienes podría realizarse mediante la enajenación directa cuando el acuerdo del consejo de gobierno así lo disponga eso lo dice el artículo 88 los bienes de dominio privado bienes patrimoniales en la ley del estado cuya afectación o explotación no se considere necesaria podrán ser cedidos gratuitamente por el consejo de gobierno entidades públicas de todo orden o privada de carácter social fíjese lo interesante que sería esto y creo que queda patente que la Junta de Andalucía mucho interés en estos bienes no ha tenido eso sí podría producirse una cesión que nunca superara los 50 años y hay antecedentes de ello hay antecedentes en todo lo que respecta a la cesión de bienes de Andalucía señor Caro en 2014 el consejo de gobierno de la Junta de Andalucía aprobó la cesión gratuita al ayuntamiento de Linares de varias naves que usted conoce perfectamente y nos parecía poco y en ese momento le pareció poco al ayuntamiento de Linares ¿cómo es posible que algo que era mucho más ambicioso que es una cesión a 50 años gratuita en aquel momento dijéramos o dijera la corporación que había no es lo que queremos no es suficiente no es el parque completo no es y ahora una simple delegación tan restrictiva nos parezca un hecho histórico ¿somos más listos ahora nosotros que la corporación que había en 2014 o es que a alguien le interesa tener algo que vender políticamente? pero lo que más echamos de menos de todo esto es una cuestión interna es una cuestión de cómo el ayuntamiento piensa actuar ¿cuál es su planificación? ¿existe esa planificación? ¿la podemos conocer? ¿qué pretenden hacer con los 20.000 metros cuadrados de tejados de amianto? ¿lo que no ha hecho la agencia de Andalucía lo vamos a hacer nosotros ahora? ¿capaces de aprobar unos presupuestos municipales metidos casi en abril y vamos a ser los salvadores de la paz de la santanera? ¿no somos capaces de reparar las goteras de la biblioteca municipal y vamos y vamos a ponernos a tirar naves o a reformarlas? lo que este pleno y yo siempre creo que este pleno ha actuado lo mejor que ha podido lo que este pleno ha venido reclamando exigiendo corporación tras corporación es que no es que seamos los comerciales de la agencia IDEA ni los que les barramos las calles como dice el señor Fernández no lo que se ha venido reclamando es luchar por objetivos mucho más altos y ahora usted lo rebaja sin contar con nadie unas peticiones que hemos considerado siempre de lo que Linares necesita y encima y eso sí que no tiene para mí ningún ápice de comprensión es poniendo a cambio el pliegue poniendo a cambio el no vamos a hablar más de CISPIC no vamos a hablar de Puerto Seco es verdaderamente incomprensible nos parece una actitud fraudulenta con la ciudad lo que antes siempre nos ha parecido poco ahora nos basta y encima nos olvidamos de otros para nosotros más importantes nos apena ver como últimamente usted solo entiende de imagen de palabras vacías y sin nada detrás están empezando la casa por el tejado porque es lo que ahora mismo les puede interesar políticamente a ustedes a nivel local y en Sevilla de cara a las elecciones desde Cilus Linares creemos que primero debe invertirse en remodelar o derribar las naves en ruina en realizar todas las reparaciones que necesita el parque y solo entonces negociar una cesión o encomienda de otra forma estaremos ante un regalo envenenado que solo sirve para lavar la imagen ante los pocos que le sigan creyendo hay que seguir que hay que exigir que se ejecuten las obras por parte de la Junta de Andalucía que tiene comprometidas los famosos seis millones de euros que no sabemos de dónde van a salir y que son independientes del acuerdo que se trae hoy aquí a pleno hay que exigir que primero se rehabilite ese parque hay que exigir la playa de vías el acondicionamiento las reparaciones en temas eléctricos y de telecomunicaciones y una vez que sea mínimamente viable su gestión entonces ahí estaremos en disposición de negociar una encomienda delegación o cesión del patrimonio que nos permita participar y favorecer la llegada de empresas y por supuesto contando con todos no a los efectos de decisión insisto si usted lo trae aquí es porque tendrá los votos pero por lo menos deje que alguien le pueda decir en vez de verde mejor verde oscuro quizá lleven razón demos el beneficio de la duda porque muchas veces uno piensa que está en potestad de la verdad y cuando discute un asunto pues todo no ocurre en definitiva con más rigor con más planificación y pensando en lo que Linares necesita para reponerse como ciudad no ahora para su futuro a largo plazo no pensando en la foto o entrevista de la próxima semana ni en las próximas elecciones y sinceramente menos hitos históricos porque para este viaje señor alcalde ya le digo yo que no necesitábamos alforgas muchas gracias gracias señor bris por el grupo ciudadano señora justicia gracias alcalde madre mía lo que hay que escuchar aquí julio del 2017 silu con las declaraciones de susana díaz javier bris pide que cambie sentires por hecho e insiste perdón a la junta en que ceda la gestión de los activos de santana al municipio vaya tela marinera como cambiamos de opinión yo no sé dónde estaban todas esas propuestas que usted trae hoy con respecto a santana la remodelación la cesión la gestión ni una de estas propuestas y le puedo asegurar a todo el mundo que no estoy mintiendo ni una de estas propuestas se han producido nunca cuando ustedes estaban en el equipo de gobierno ni una nunca se han interesado por qué pasaba en esas reuniones que ahora tanto critica que se producían en Sevilla nunca se han interesado por cómo iban estos proyectos estos proyectos este expediente el expediente habrá podido iniciarse a principios de febrero pero este expediente este proyecto se ha iniciado con el inicio de la legislatura nosotros desde el principio del inicio de esta legislatura hemos estado exigiendo y negociando y gestionando que este proyecto y que este expediente llegara a término y se produjera hoy este pleno en Linares yo le aconsejo a usted que se olvide de Ciudadanos porque tiene una obsesión enfermiza con nuestro partido olvídese de Ciudadanos que si dice que estamos en la última y si dice que ya nadie cree en nosotros yo no sé por qué se ocupa tanto de nosotros y dedíquese a trabajar por Linares eso es lo importante a lo que usted se debería dedicar dicho esto bueno para Ciudadanos consideramos que hoy es un día muy importante es un día muy importante porque se produce un pleno que para nosotros es el el principio es un escalón más de todos los que hay que seguir subiendo para para poder trabajar por la mejora de la de la situación económica industrial y empresarial de esta ciudad hoy consideramos que se que se cumple con una petición histórica de todos los linarenses y de todos los grupos políticos que están representados en este pleno esta esta petición ha sido histórica y bueno y como mínimo atienda los últimos diez largos años que que han pasado por esta ciudad se trata también de una petición que está amparada por el sector empresarial por el sector sindical y por el completo de la de la ciudadanía linarense yo creo que a a todo el mundo que tú la preguntes oye consideras que el ayuntamiento debería de intervenir en la gestión del yo considero que todo el mundo estaba esperando que llegara este momento y que se produjera esta noticia por lo tanto para nosotros hoy se produce un acuerdo que que bueno yo puedo yo coincido con el alcalde que es un acuerdo histórico para esta para esta ciudad y como mínimo para esta legislatura esta esta encomienda esta delegación una herramienta clave gestionar el parque y empezar a gestionar el futuro el futuro industrial de esta ciudad hay varias claves que a mí me gustaría destacar sobre qué permite esta delegación de competencia hacer al ayuntamiento permite priorizar y liderar la rehabilitación del parque junto con estas inversiones que vendrán en los próximos meses estos 6 y 5 millones de euros en total 11 millones de euros del plan de reacción inmediata que anunció el presidente de la junta nos permite vender alquilar alquilar con una compra las naves y el suelo industrial gestionar y cobrar toda la renta decidir en la gestión diaria y sentarnos en el en el sillón de la agencia idea en la comunidad de propietarios y promocionar el parque con el objetivo de atraer empresas pero claro promocionar el parque con capacidad de decisión que es lo que nosotros necesitábamos y considerábamos que era obligatorio y todo esto se produce con con un hecho que que a nadie se nos puede escapar y que por más que se diga lo contrario es que no es verdad todo esto se produce a coste cero por parte del ayuntamiento esta delegación de competencias nos permite gestionar el parque y tomar decisiones sobre el futuro del parque siempre siempre con la junta de andalucía como agente financiador siempre siempre en el día a día de la gestión del mantenimiento en la gestión propia y mancomunada con el parque que hay más propietarios y empresas que son también propietarias de una parte del suelo del parque y por supuesto siempre con la financiación de todas las inversiones que requiera la rehabilitación y la puesta en valor de este parque o sea poner en duda que al ayuntamiento no le costará ni un euro es poner en duda el informe de intervención y yo creo que eso no procede nosotros pensamos efectivamente que un buen acuerdo para Linares consideramos que damos cumplimiento a una a una de las promesas que adquirimos en mayo del 2019 cuando concurrimos a las elecciones municipales y consideramos que esta es una de las promesas que y de los compromisos que acordamos y que propusimos a los más de a los casi 5.000 linareses que confiaron en nuestro proyecto pensamos que desde el principio que este era el primer paso que había que dar para desbloquear la parálisis de la gestión industrial de Linares seguimos creyendo en esto y seguiremos adelante con este proceso porque pensamos que es la forma proactiva de liderar el futuro de Linares es decir consideramos que llevamos mucho tiempo quejándonos mucho tiempo exigiendo y ahora es el momento de dar un paso adelante yo creo que todo el mundo puede coincidir en que nadie podía entender como más de 250.000 metros de suelo industrial podían estar abandonados estar totalmente ninguneados por la administración andaluza y ahí vamos a coincidir es decir que la gestión de la administración andaluza con el parque empresarial de Santa Ana no ha sido buena evidentemente no ha sido buena sino nosotros no daríamos este paso sino el ayuntamiento no se vería obligado a dar este paso pero es que los poderes públicos están obligados a intervenir cuando la situación requiere que intervengan y nosotros no vamos a intervenir con una mano delante y otra detrás intervenimos con el compromiso y con la gestión que ya se está desarrollando de inversión directa y de un plan directo de inversión para la rehabilitación y para la promoción de este parque podemos coincidir y negar la realidad es estúpido que la parálisis administrativa genera parálisis institucional y esta parálisis institucional genera decadencia el parque empresarial de Santa Ana hoy es la imagen de la decadencia industrial de esta ciudad esto es una realidad para conseguir y para ponerte a resolver los problemas lo primero que tienes que hacer es reconocerlo y eso es una realidad y esto lo ha provocado la parálisis histórica de la Junta de Andalucía en la gestión de este parque y esto es así esto además ha provocado la parálisis de la economía local de la ciudad de Linares no hay nada que genere más rechazo al capital privado que la incertidumbre nada cuando una empresa desarrolla su plan de implantación en una ciudad o en un territorio o donde sea la planificación financiera que hace siempre está sujeta a un escenario y siempre está sujeta a un nivel de riesgo cuando la incertidumbre se dispara el riesgo se dispara esto es algo que nos obliga a generar un marco de trabajo ordenado y cierto en la ciudad de Linares esto nos obliga a hacernos cargo de herramientas ágiles y flexibles que permitan que la empresa tengan claro qué va a pasar con su proyecto cuando se instalen en Linares cuando nos reunimos con empresas cuando una empresa se plantea instalarse en una ciudad las cuestiones que plantean son cuestiones muy básicas muy básicas es decir hay tres cuestiones que siempre siempre son obligatorias cuando tú asistas a una reunión de ese tipo necesita un interlocutor válido con capacidad de decisión y con capacidad de toma de decisiones esta herramienta nos pone en esa posición necesitan suelo necesitan una infraestructura que y que tengan para que se puedan instalar en un periodo de tiempo el más corto posible el tiempo los días las semanas los meses de las empresas cuesta muchísimo dinero y luego necesitan capital humano gente con quien poder trabajar estas tres premisas mínimas básicas tienen que pasar por esta delegación de competencias y a partir de aquí un proyecto puede empezar a ser rentable y a ser sostenible si a esto le sumas un marco fiscal favorable unas bonificaciones fiscales que ya tenemos aprobadas si a esto le sumas incentivos a la innovación al empleo estos incentivos existen existen en Linares van a existir en Linares con estos cinco millones de euros existen en la provincia con la convocatoria que se publicó hace dos días de la diputación provincial estas herramientas ya existen y luego por supuesto y no menos importante agilidad agilidad en la tramitación de los expedientes esto es un paso muy importante pero no el único nosotros no podemos tardar en emitir permisos no podemos paralizar los expedientes de solicitudes que lleguen a la administración local esto es nuestra obligación a esto a lo que nos estamos dedicando nosotros no estamos escondiendo nada simplemente nos estamos dedicando a lo que nos comprometimos que nos que nos íbamos a dedicar cuando llegamos aquí realmente consideramos que no es tan difícil que estas circunstancias se den en la ciudad de Linares consideramos que Linares si trabajamos en esta línea en un periodo de tiempo muy escaso será un lugar muy atractivo para invertir y un lugar donde muchas empresas puedan instalarse por varios motivos por nuestra trayectoria y por nuestra por nuestro conocimiento en el sector metalmecánico por el potencial que tiene este parque desde el punto de vista ferroviario por la posibilidad que tenemos y por la competitividad y por lo competitivo que somos por la ubicación que tenemos y luego hay una cosa que es muy importante somos una gran ciudad para que empresas que no son competitivas en Barcelona no son competitivas en Madrid no son competitivas en Valencia porque se le están disparando los costes se ubiquen y se deslocalicen en Linares por el conocimiento por el campo científico tecnológico por la cantidad de formación profesional que tenemos conectada con todas las formaciones del campo científico tecnológico porque tenemos una universidad de Jaén a media hora a 30 minutos de Linares a 50 kilómetros todo esto es muy importante pasa por tener suelo industrial en esta ciudad consideramos que esto es un elemento indispensable pero que por supuesto no es el último ahora mismo en el momento ojalá que hoy se apruebe esta delegación de competencia en el momento en que se apruebe esta delegación de competencia si es así solamente tenemos una obsesión y es trabajar en los 11 millones de euros que se comprometió hace el 21 de enero el presidente de la Junta de Andalucía 6 millones de euros para rehabilitar y acometer inversiones en materia de infraestructura en el parque y 5 millones de euros para desarrollar todas estas convocatorias que decimos que son elementos indispensables para que una empresa se instale en nuestra ciudad esta es nuestra obligación y ahora mismo les puedo asegurar que esto para nosotros es una obsesión aparte de cuestiones políticas aparte de elecciones nosotros no estamos en eso de verdad despreocúpese de eso que nosotros no estamos en eso que para lo único que llamamos a los consejeros a los viceconsejeros a los directores generales a las jefes de servicios para lo único que los llamamos es para interesarnos por estas cosas no les preguntamos ni posiciones de lista no les preguntamos ni si cómo van las puestas eso a nosotros no nos preocupa necesitamos que estos 11 millones de euros lleguen con la misma celeridad que se ha impulsado este expediente quiero recordar que en menos en menos de dos meses el anuncio del presidente de la Junta de Andalucía en el ayuntamiento de Linares de puesta a disposición del parque empresarial de Santana al ayuntamiento hoy es una realidad yo creo que esto nos pone en la pista de qué es lo que tiene que hacer un servidor público y cómo tienen que funcionar los compromisos políticos para poder impactar y para poder ayudar a los territorios es obligatorio que cada palabra que salga de nuestra boca se convierta a la mayor brevedad en una realidad para Linares y para nosotros este acuerdo es un acuerdo muy bueno para Linares y cierra un compromiso muy importante para nuestra ciudad gracias alcalde gracias señora justicia por el partido popular señor Mendoza gracias señor alcalde y buenos días a todos los presentes y a todos aquellos que nos están viendo por las redes sociales hoy 25 de marzo del 2021 es un día histórico para esta ciudad perdón se me oye ahora mejor bueno decía que hoy 25 de marzo es un día histórico para esta ciudad y lo es aunque parezca que a algunos incluso le moleste hoy 25 de marzo del 2021 podemos iniciar una nueva andadura que supondrá el cambio que este gobierno prometió al constituirse y que supondrá el desarrollo el desarrollo industrial que Linares merece si lo aprobamos claro la delegación de competencias del parque empresarial de Santana a favor del ayuntamiento de Linares supone un hito histórico he oído esa palabra pero yo quiero remarcarla porque así me lo parece y digo un hito histórico que debemos aprovechar y que además puede suponer el resurgir de una ciudad que durante demasiados años ha sido castigada por los distintos gobiernos socialistas de la Junta de Andalucía ha tenido que ser un gobierno andaluz presidido por el Partido Popular lo que tantos años llevaba demandando y ello porque la apuesta del Partido Popular por Linares es seria es comprometida y además es esperanzadora es normal por lo que oigo es normal que por los grupos o por algunos grupos de la oposición se pongan pero a esta delegación de competencias y que no se quiera reconocer ni el trabajo de este equipo de gobierno de Linares ni tampoco el del gobierno andaluz pero lo importante por lo menos a mí así me lo parece es lo que piensan los linarenses y esto ya se han dado cuenta de que quedó atrás aquel tiempo en que aquí no venía nadie y cuando alguien venía era para hacer falsas promesas que después nunca se cumplían pues ha llegado el momento de las realidades ha llegado el momento en que se puede volver a confiar en las instituciones y ha llegado el momento de que Santana sea gestionada por los linarenses el partido popular cumple siempre y esta es una otra prueba de ello junto a multitud de ellas que ya ha demostrado en Linares el gobierno de Juanma Moreno en tan solo dos años de gobierno y por citar algunas hablaré del centro de salud y hospitales cástulos museo arqueológico el ramal Linares Badoyano la ampliación de la depuradora los cursos de formación recuperados etcétera pero es que hoy estamos tratando un tema trascendental Santana Santana que hemos hablado tanto de Santana la joya de la corona lo que Linares lleva pidiendo desde hace diez años y que ahora con nuestro voto con el voto de todos de todos los que estamos aquí de los concejales que están asistiendo telemáticamente podemos hacer realidad yo sinceramente apelo a la responsabilidad de todos los grupos políticos de esta ciudad y ello porque nadie nadie entendería un voto en contra y ni siquiera una una abstención por parte de ningún partido de los que formamos la corporación votar hoy no o abstenerse incluso es volver la espalda a Linares pero es que además se volvería la espalda a Linares y a los linarenses por lo que estoy seguro que además del rifirrafe y de lo que cada grupo pueda decir a lo largo de sus intervenciones como digo estoy seguro que finalmente todos aprobaremos lo que hoy traemos a esta mesa llevamos pidiendo muchos años lo que hoy se nos ofrece en bandeja yo he sido testigo de como el anterior alcalde Juan Fernández pedía Santana y digo he sido testigo he sido testigo perdón que yo he sido testigo que yo he sido testigo de como el anterior alcalde Juan Fernández pedía Santana también he sido testigo de como lo hacía el Partido Popular a lo largo de los años y además he sido testigo como el actual alcalde junto al equipo de gobierno ha luchado por conseguir las delegaciones que hoy se nos ofrece incluso antes de pertenecer a esta corporación municipal yo he asistido a reuniones donde el objetivo era proveer a Santana de actividad ¿verdad Juan? en este caso tú y yo lo sabemos que hemos asistido a reuniones en las que lo fundamental era proveer de actividad a Santana pues yo sinceramente creo que hoy lo tenemos en la mano y además muy fácil con un simple voto a favor la presidencia de la Junta de Andalucía anunció el impulso de un plan de reacción inmediata en Linares una apuesta por la industria la innovación las nuevas tecnologías y el medio ambiente a través de proyectos empresariales que generen riqueza y empleo esa transformación económica conlleva además de finalizar las obras de conexión del ramal ferroviario Baduriano-Linares con la línea Madrid-Cádiz revitalizar el parque empresarial de Santana con el objetivo y con el único objetivo que es el que nos debe ocupar a todos de facilitar la llegada de inversión y la llegada de empresas y eso es insisto lo que hoy está en nuestra mano conseguir lo que desde hace años se ha intentado y prueba de ello son actuaciones y referencias que se han venido repitiendo en este pleno además en años anteriores el señor Fernández ha reconocido anteriormente que se lleva pidiendo desde el año 2012 Santana por decirlo de alguna manera pero es que si nos metemos en redes podemos ver y por ser muy breve tengo bastante aquí pero citaré un acuerdo plenario del 19 de junio del 2014 en el que se acordó cursar manifestación de interés para la adquisición de activos de Santana o un acuerdo plenario del 10 de julio del 2014 donde se acordó aceptar la cesión de uso de esas tres naves de Santana que también se han citado antes o un acuerdo perdón o un acuerdo plenario de 9 de junio del año 2016 donde se acordó solicitar una reunión urgente con la consejería de empleo empresa y comercio y exigir a la junta de Andalucía la cesión al ayuntamiento de Linares de los activos del parque empresarial de Santana de Santana eso en tratos mucho son simples ejemplos de lo que se ha intentado conseguir por el ayuntamiento que siempre ha sido la gestión de los activos de Santana pero es que eso desde los grupos políticos pero es que los linarenses en la calle lo vemos todos lo llevan solicitando yo no diría ya desde el año 2012 como se ha dicho antes diría desde el año 2011 desde el siguiente día de la tragedia los linarenses querían que Santana estuviera gestionado por Linares porque además lo hemos escuchado en muchísimas ocasiones y en políticos anteriores que han precedido a esta corporación algunos continúan hoy que era fundamental que Linares pudiera gestionar Santana desde el Partido Popular lo vemos como una oportunidad como la oportunidad de hacer resurgir Linares y es verdad que incluso aprobándose hoy no hay nada hecho el trabajo real comenzará ahora después de conseguir esa gestión a partir de ahora cuando se sale adelante como he dicho se debe o debemos estar a la altura cuando debemos demostrarle a los linarenses que nos nombraron sus representantes que somos capaces que tenemos ganas y que no vamos a ahorrar ningún esfuerzo en conseguir sacar a esta ciudad o por lo menos intentarlo con todas nuestras fuerzas de la situación en la que nos la hemos encontrado con las políticas socialistas de años anteriores si no somos capaces de ponernos de acuerdo en aceptar la responsabilidad de gestionar el parque empresarial de Santana sinceramente más vale que dejemos pasar a otros que tengan más capacidad porque demostraremos ante la ciudad que solo nos miramos nuestro ombligo y que estamos aquí para intereses completamente distintos a aquellos que deben primar en un político y en un grupo y en un grupo municipal podría detenerme en el análisis del decreto 95-21 del 23 de febrero que es el de delegación de competencias en el ayuntamiento de Linares de la gestión del parque empresarial de Santana y del complejo de vivienda de la colonia de la ermita creo que no se ha citado por nadie hasta ahora pero no lo voy a hacer no me voy a detener en el análisis pormenorizado de ello por dos razones la primera porque los que estamos aquí tenemos la obligación de haber hecho los deberes y conocerlo perfectamente estoy seguro no tengo ninguna duda de que todos lo conocemos pero la segunda porque el contenido del decreto con sus tecnicismos no es lo que interesa a los linarenses una persona que no conozca esto se lee ese decreto y no tiene por qué entender todo lo que todo lo que pasa para los linarenses lo importante es y como prometimos que hemos conseguido o podemos conseguir hoy con el voto de todos que Santana quede en manos de los linarenses y de esta forma seamos nosotros quienes plantemos el árbol que nos dé sombra en el futuro nadie y esto lo he escuchado yo decir a políticos que se encuentran aquí hoy que han estado en anteriores corporaciones nadie sabe como nosotros lo que necesitamos y nadie se juega tanto como nosotros apostando firmemente por Santana insisto nadie con el voto favorable estamos asumiendo la responsabilidad de conducir linares hacia la prosperidad y si esta no llega no le podremos ya pedir cuenta a nadie tendremos que asumir que no fuimos capaces de solventar los problemas de la ciudad en el partido popular no cabe la idea de que se frustren nuestros deseos nuestro único objetivo es la prosperidad de los linarenses y con la gestión de Santana tendremos una herramienta fundamental para conseguir atraer empresas y además inversión otros son los mejores arquitectos los que proyectan pero nosotros somos los mejores aparejadores un peldaño menos pero los que ejecutamos ayer me paraba me paraba un señor por la calle y no miento un señor que yo no conozco y me dijo perdone es verdad que Santana va a depender ahora de lo que quieran los linarenses y le dije yo bueno si mañana nos ponemos de acuerdo todos los grupos políticos creo que sí y me decía el hombre es como me dijo me decía pues por favor pónganse de acuerdo porque tengo dos hijos y uno de ellos lleva dos años en paro hay otros que llevan más y otros menos pero el caso es que es lo que me sucedió a mí ayer esa es la sensación de las linarenses y esa es la que la que tenemos que tener muy clara más vale que nos pongamos de acuerdo o más vale como decía este señor que se pongan de acuerdo ustedes porque de ustedes también depende el futuro de nuestros hijos no quiero cansar no quiero cansar mucho más pero sí insistir en que estamos ante una oportunidad como he dicho antes una oportunidad histórica de que Linares decida el futuro de Linares de que Linares trabaje sin injerencias por el futuro de Linares desde que yo aterricé en esta cooperación de verdad que desee vivir momentos como este momentos en los que hay que votar y hay que tomar decisiones que favorecen la vida de los ciudadanos si hoy si hoy esto sale adelante y es el germen de lo que en el futuro podamos ver en ese parque empresarial de verdad que creo que todos podremos salir muy contentos de aquí hoy como decía anteriormente la Junta de Juanma Moreno nos pone en bandeja la cesión de la gestión pero es que además nos concede 11 millones de euros para empezar 6 millones para la remodelación de infraestructuras y 5 millones más para el fomento del emprendimiento todo ello según palabras del consejero Juan Bravo hace pocos días se trata de buscar la máxima colaboración entre las administraciones para propiciar una gestión eficaz y recuperar la confianza y quiero detenerme en esto en esto último porque a mí me parece lo más importante lo decía antes Noelia creo que ha sido quien lo decía a mí me parece lo más importante de las palabras de Juan Bravo recuperar la confianza si al instrumento que se nos brinda añadimos la recuperación de la confianza en nuestro potencial tendremos ganado mucho y veremos inversión y empresas yo estoy seguro que a corto o medio plazo pero es que además en su reciente visita a Linares Juanma Moreno vaya terminando señor Mendoza perdón son 15 minutos ya pero es que es que se ha quedado parado y ha empezado de nuevo bien bueno pues decía luego decía Juanma Moreno ante situaciones como esta solo hay dos opciones mirar para otro lado como desgraciadamente se ha hecho en el pasado o dar la cara cooperar con el ayuntamiento y tratar de buscar todas las fórmulas posibles para intentar darle la vuelta e impulsar la zona pues bien Juanma Moreno optó por la de buscar las fórmulas y una vez encontrada bueno ponerla a disposición de la ciudad de Linares y el Partido Popular lo que vamos a hacer es recoger ese testigo que nos deja Juanma Moreno y no mirar para otro lado como se hacía anteriormente termino ya señor alcalde se atribuye a Gandhi una frase que dice que el futuro depende de lo que hacemos en el presente es decir lo que hacemos hoy es de importancia vital para lo que ocurre en nuestro futuro y hoy 25 de marzo del año 2021 no vale esconder la cabeza de lo que hagamos hoy si depende del futuro de Linares yo tengo confianza absoluta en que todos los grupos finalmente votaremos a favor de la responsabilidad con Linares pero además en lo que respecta al Partido Popular lo hacemos convencido plenamente de que hoy es un día histórico para Linares porque dejamos de depender de terceros para asumir la responsabilidad de trabajar por nuestro futuro por el futuro de nuestro hijo y por la memoria de tantos que hoy no nos pueden acompañar y que no han podido ver Santana el parque empresarial de Santana en manos de Linares muchas gracias señor alcalde gracias señor Mendoza por el Partido Socialista señor Campos si muchas gracias señor Caro buenos días a todos y a todas las concejales que están hoy en el pleno también a los quienes nos nos acompañan desde el soporte informático y por supuesto buenos días a los medios de comunicación que están aquí y también a las personas que nos siguen a través de los medios de comunicación o de internet se han utilizado aquí diferentes conceptos que creo que son importantes se ha utilizado el concepto de hito histórico y creo que sería interesante que nos referiésemos ahora después a ese a ese concepto y se han utilizado también palabras creo que fuera de tono ¿no? para un día como el que podría ser hoy si nos queríamos referir a él como como hito histórico en realidad a mí me gustaría que el pleno del ayuntamiento de Linares fuese un sitio en el que viniersemos a escucharnos y en el que fruto de esa escucha activa y de ese diálogo pudiesen surgir ideas que uniesen los proyectos que mejor viniesen para la ciudad de Linares para los linarenses para las linarenses parece ser que no que no es así yo he prestado atención a todas las intervenciones que me han precedido y he encontrado en todas ellas por parte de razón de razón política y también he encontrado en todas ellas parte de no escucha de no escucha activa me parecería que es una buena dinámica que todos hiciésemos un poco de escucha activa a las intervenciones de los otros grupos para poder llegar a a un consenso y en primer lugar señor Caro me gustaría referirme a usted en su figura de de alcalde porque se lo han dicho quienes me han precedido no es lógico esperar al último día para traer este acuerdo al pleno ha tenido 31 días 30 días para podernos informar a los concejales a las concejalas a los grupos sobre este acuerdo aquí hay informes algunos de ellos extensos que requieren un trabajo por cierto un buen trabajo de trabajadores de funcionarios de este ayuntamiento pero usted no nos ha informado ni siquiera los concejales delegados del equipo de gobierno se han preocupado de informar al resto de concejales aquí estamos 25 sobre lo que supone esta propuesta que previsiblemente saldrá aprobada de este de este pleno y hay un hecho también señor Caro que que nos llama la atención y también se lo han dicho algunos de los que me precedían los grupos de la oposición se enteraron de la convocatoria del pleno a través de los medios de comunicación creo que no es forma creo que usted democráticamente tendría que guardar un poco las formas para trasladarnos al menos la citación al menos la información y al menos un mínimo democrático hacia todos los grupos políticos y en este día histórico en este hito histórico que plantean algunos de los portavoces que me han precedido yo no quiero levantar falsas expectativas también se lo decían hace un momento la ciudadanía en Linares pues desgraciadamente está atravesando momentos económicos muy duros hay familias que lo están pasando muy mal lo saben bien los servidores que están en Cáritas o que están atendiendo desde servicios sociales a las familias de Linares hay mucha gente en paro el señor Mendoza hace un momento decía que aquí sucederá lo que quieran los linarenses con Santana bueno lo que quieran los linarenses pero aquí le han dicho algunos portavoces que usted no tiene diálogo yo mismo con los grupos de la oposición será lo que quieren los que están gobernando ahora de momento lo que lo que suceda yo creo que no es el camino yo creo que el camino es el diálogo la apertura de miras y la confianza en la ciudadanía de Linares también decía el señor Mendoza que se ha encontrado con un señor que le ha dicho que su hijo llevaba dos años en paro dos años lleva gobernando este equipo de gobierno una curiosa coincidencia ¿verdad? pero le decía que no quería levantar falsas expectativas porque la ciudad de Linares se encuentra en un estado psicológico bajo y es que hemos asistido en pocos días al cierre del corte inglés al cierre de Zara al cierre de Springfield ayer veía yo que Calzados Maripaz estaba en en cierre o en liquidación espero que solo sea momentáneo Jack and John también abandona la ciudad usted no hizo la petición del colce tal y como aprobamos aquí en el pleno del ayuntamiento y nadie nos ha explicado estas cosas en una comisión ni tampoco nos lo han explicado aquí en un pleno en el ayuntamiento de Linares nadie nos ha explicado esto y es una obligación de ustedes como equipo de gobierno aquí se ha hablado un poco de de que ustedes hacen si me lo permiten también un poco de fanfarria hacia hacia su su forma de gobierno y que pretenden vender no me gusta decirlo así pero a veces humo y los anuncios parecen más anuncios electoralistas que anuncio de futuro hacia la ciudad y creo que el compromiso de los 25 concejales y concejales que estamos aquí debe ser sobre lo tangible sobre lo que podemos tocar y ya le digo fruto del diálogo consensuado entre todos fíjese yo he ido anotando las intervenciones de cada uno de los portavoces y portavoces que me precedían y en todas las intervenciones se han se han visto dudas sobre este acuerdo que traemos hoy al pleno del ayuntamiento de Linares Izquierda Unida que le ha anunciado su voto favorable prácticamente su intervención ha estado plagada de de dudas hacia donde vamos Linares primero al que le han cortado la palabra también estaba planteando dudas y es cierto quién mejor que el señor Juan Fernández para conocer parte del intríngulo y de esta cuestión y también de las dudas que le puede plantear esta cuestión él durante muchos años gestionó el ayuntamiento y tuvo reuniones con diferentes responsables de la Junta de Andalucía la intervención del portavoz de CILUS también ha estado plagada de dudas lo ha dicho con claridad no se excede el suelo al ayuntamiento de de Linares una PNL que que registró Izquierda Unida el 10 de diciembre si no recuerdo mal del año 2017 yo estaba en el parlamento de Andalucía se aprobó por unanimidad por el Partido Popular y por Ciudadanos también por por Izquierda Unida por Adelante Andalucía y también por el PSOE se aprobó esa PNL con diferentes enmiendas entre ellas una de de las enmiendas que propuse yo personalmente que fuese la cesión de Santana a la ciudad de Linares y ustedes el Partido Popular y Ciudadanos votaron que sí aquella PNL sin embargo ahora desde el equipo de gobierno de la Junta Andalucía cambian los términos supongo que será por cuestiones puramente administrativas y espero que fue que sea así pero también se han hablado de problemas serios en la factoría de Santana se han hablado de que muchas de las naves son naves de los años 50 naves con cubiertas de amianto hace pocas fechas veíamos que un presentador de televisión había fallecido precisamente por respirar en un y por trabajar durante años en uno de los locales de televisión española que estaba cubierta por amianto y que la sentencia era favorable a sus familiares reconociéndole esa enfermedad laboral espero que que no haya personas en Linares que enfermen por haber estado trabajando bajo ese techo de de amianto hemos visto también la intervención de la señora justicia a mí me me llama la atención su intervención es siempre y me gustaría pensar que que su capacidad política va más allá de sus intervenciones y se lo digo con toda la confianza señora justicia y también con toda la lealtad dedica más tiempo a proyectar los errores del pasado y a comentar los errores de su equipo de gobierno que a proyectar el futuro de la ciudad usted está aquí para proyectar el futuro de la ciudad no para otra cosa y sin embargo hace recomendaciones a quienes están en la oposición de qué es lo que debiera hacer y para eso dedica su intervención hable del futuro de la ciudad que es su responsabilidad como concejala delegada y yo se lo digo también con toda tranquilidad convoque las comisiones que nosotros le aportaremos propuestas y también con toda transparencia de mejora para la ciudad y en ese sentido es en el que nos van a encontrar pero usted ha hecho referencia a que esta cesión esta delegación de competencias vendrá a coste cero para la ciudad de Linares creo que quizá vaya a pisar un poco a lo que el señor Fernández se iba a referir en su intervención o parte de lo que ha dicho eso no es cierto no es cierto cómo va a ser coste cero allí tendrá que haber un personal que se dedique a gestionar las competencias que tenga el ayuntamiento de Linares esa gente ganará un sueldo ganará un dinero al mes esa gente necesitará algunos materiales para tener en su oficina su equipo de trabajo esa gente necesitará hacer viajes para tener un mínimo de contacto con ciertos empresarios para que ese futuro de la factoría de Santana sea del parque empresarial de Santana sea más lagueño y usted defiende que el coste es cero además en el boletín oficial de la Junta de Andalucía aquí se han referido a ello efectivamente no es sencillo entender lo que lo que viene en en esta en este decreto 95 2021 hombre no me gusta señor Mendoza menospreciar la ciudadanía diciendo que ellos no están capacitados para entender qué es lo que lo que pone aquí creo que cualquier persona puede tratar de entenderlo y si no pues puede preguntar o al menos atender en el pleno y que nosotros desde nuestra obligación le expliquemos a la ciudadanía qué es lo que esto significa aquí se habla de 22 naves industriales que es el 90% el 91 prácticamente por ciento de la factoría de Santana y se habla también del complejo de vivienda hay preguntas que a la ciudadanía hay que responderle en primer lugar qué proyecto existe para la factoría de Santana antes de que nosotros emitamos el voto la ciudadanía de Linares debe saber cuál es el proyecto que el equipo de gobierno o que al menos el ayuntamiento de Linares en su conjunto tiene para la factoría de Santana qué proyecto industrial tiene aquí si sumamos los minutos del equipo de gobierno pues suman más de media hora y no se ha hablado en ningún momento del proyecto para la ciudad de Santana para el parque empresarial de Santana se ha hablado de las ayudas que habrá en la Junta de Andalucía se ha hablado de la ilusión que despierta esto pero qué proyecto la ilusión se tiene que despertar a partir de un proyecto que se concrete y que la ciudadanía sepa dónde vamos decía Seneca que no hay viento favorable para el navegante que no sabe a dónde va qué viento favorable lo buscamos nosotros si no sabemos a dónde vamos yo creo que sería importante que reflexionásemos o que al menos en la segunda intervención pudiesen exponer cuál es el proyecto que tiene qué proyecto de promoción hay sobre esa cantidad de millones el presidente Moreno Bonilla cuando vino aquí a Linares el pasado mes de enero anunció 11 millones de euros esos 11 millones de euros no están en el presupuesto de la Junta de Andalucía no están que lo sepa la ciudadanía esos 11 millones de euros no están en el presupuesto de la Junta de Andalucía yo me fío de la palabra del presidente de la Junta de Andalucía pero tenemos que verlos plasmados en un proyecto y en un presupuesto y en un documento público de la Junta de Andalucía ha hablado el señor Mendoza de falsas promesas es curioso que el señor Mendoza Mendoza hable de falsas promesas no por él sino por su partido porque si bien es cierto que la Junta de Andalucía gobernada por el PSOE pues retrasó y a nadie se le escapa esa esa realidad y esa verdad parte de su gestión también es cierto que entre el 94 y el 2011 fue la Junta de Andalucía socialista quien sostuvo a la la factoría de Santana con una inversión de muchos millones de euros y también es cierto que un exministro del Partido Popular el señor Montoro dijo que cada palo aguante su vela recomendando el cierre de Santana en el año 94 estamos en 2021 hace cerca de 30 años también es cierto que hay dos gobiernos ya de las tres derechas en Andalucía esto no se ha podido agilizar desde el día 21 de enero a hoy o si se ha agilizado como ha dicho la señora justicia que han hecho el resto de meses el gobierno de la Junta de Andalucía es que a veces las palabras nos llevan a decir cosas que nos pueden pillar los dedos en nuestras intervenciones pero lo que sí que es cierto es que su portavoz señora señor Mendoza su portavoz habló de crear en Linares 2.000 puestos de trabajo pero es que el presidente de la Junta de Andalucía habló de crear y lo dijo aquí en Linares 600.000 puestos de trabajo ha tenido dos años de oportunidad para hacerlo y no ha creado puestos de trabajo en Andalucía ha aumentado la tasa de desempleo en Linares ha aumentado la tasa de desempleo en Andalucía y ha aumentado la tasa de desempleo en la provincia de Jaén ya le digo que a nosotros nos interesa saber qué proyecto existe qué proyecto industrial existe y qué es lo que vamos a hacer también con el complejo de viviendas que me gustaría que me respondiesen a esa pregunta esta petición de que llegue al Ayuntamiento de Linares la factoría de Santana el parque de empresas de Santana es una petición que también tiene apellido socialista como muchos de los proyectos de los que se han hablado aquí tiene un informe del secretario un informe más bien aséptico tiene un informe de intervención que habla de que no supone merma que no suponga merma no quiere decir que no tenga gasto es que una cosa es merma que es pérdida y otra cosa es gasto los gastos cuando se pueden asumir no son una merma entonces el utilizar aquí falsedades o falacias creo que no que no es conveniente y también me llama la atención que no exista un informe de tesorería como vamos a tener un segundo turno de palabra en el segundo turno de palabra fijaré nuestro nuestro voto y también hablaré sobre algunas ideas que he dejado pendientes muchas gracias gracias señor campos empezamos un segundo turno como habíamos quedado señor grajera por izquierda unida sí yo tenía el primer turno de palabra esperaba en este turno en el turno de los de los grupos de los grupos que me han precedido que sobre todo los del equipo de gobierno que se hablará de los proyectos que que se que se tienen o el planteamiento que tienen para el futuro de Santana y no y no se ha dicho no se ha dicho nada nosotros planteamos y como han dicho el resto de vamos de grupos de la oposición también queremos trabajar por porque esos esos proyectos que vengan se traten en comisiones y se se trabajen conjuntamente yo creo que no que se habla de que hablaba la señora justicia de que no estaban hablando en modo campaña electoral pero pero vamos parece que aquí solo he escuchado mitin político no hemos escuchado ningún proyecto no hemos escuchado nada y simplemente lo que estamos lo que estamos firmando aquí es un es un mero trámite todavía no no se ha conseguido nada entonces yo me gustaría escuchar en el segundo turno de palabras sobre todo de los de los partidos que que venís trabajando de esta manera tan ocultista y tan que parece que se están cometiendo delitos en vez de en vez de trabajar en vez de hacer política y pelear por el bien de Linares se ríe pero lo digo lo digo en plan broma que es que parece que estáis que estáis haciendo algo algo malo a escondida y a oscuro cuando lo que vosotros estáis entendiendo es que estáis haciendo cosas buenas para Linares pues bueno tratarlas con el resto de la oposición ponerlo en conocimiento nuestro y si podemos aportar algo lo aportaremos y yo creo que no hay que ir escondiendo las cosas como ya han dicho también no creemos que se deba de de enterar la prensa de ciertas convocatorias por por medio de del alcalde antes que nosotros también he escuchado del señor Mendoza que los linareses pedían Santana claro que pedían Santana hace muchos años pero también pedían el el cipi y su partido no se ha posicionado todavía al respecto de que de que Juan Bravo el mismo que vino aquí a a prometernos el oro y el moro dijera se lo concediera a a Málaga que más ah bueno una una cosa para para el señor Fernández no no voy a permitir que que se meta en el mismo saco a todos los partidos en cuanto hablar de la lucha por Linares y por la incumplimiento y demás porque yo creo que que más que izquierda unida y más de frente que hay de izquierda unida nunca aquí vamos ni aquí ni en ni en Andalucía ha ido me refiero a usted ha dicho que todas las siglas son han incumplido todas las siglas izquierda unida no ha gobernado nunca y cuando ha gobernado se nos echó del gobierno porque queríamos cosas para Andalucía y para Linares y de hecho y de eso hay varias PNL que como ya han comentado son las que se han aprobado en los en los parlamentos y nadie más ha peleado tanto como va a poder pelear izquierda unida y el partido comunista muchas gracias gracias señor señor Grajera señor Fernández sí voy a empezar por lo que decía el señor Grajera yo entiendo que él desconozca la historia sí no se dé por aludio porque si usted se da por aludio por algo será lo he dicho que todas las siglas y ahí están todas las PNL y si quiere le doy todas las certificaciones y las actas de aquellas sesiones parlamentarias y si no señor Campos se las puede proporcionar también que seguro que las tiene pues eso no se dé usted por aludio pero ya que lo dice le voy a decir una cosa porque ha dicho donde hemos estado izquierda unida no sabe usted quien retrasó el ramal ferroviario de Badoyano quien lo anuló lo tiró para tierra y dijo que no se hacía una consejera de izquierda unida a la que usted probablemente no ha conocido eso es sí pregúntelo y verá como a esa consejera de izquierda unida no le dio la gana continuar con ese proyecto del ramal que empezó en el 2006 que tenía que estar finalizado en el 2010 y que esa consejera de izquierda unida lo echó para atrás y luego Felipe López que luego no lo terminó pero fue quien que tuvo la el que tuvo la competencia cuando fue consejero de retomarlo así que no se metan los pimientos porque probablemente salga usted mal de la huerta lo que sí hay que documentarse bien informarse bien y lo que no se sepa preguntarlo que eso es lo que me molesta a mí aquí que no se haya dicho la verdad y es lo que estoy diciendo y no se dé por aludir a sus siglas como los demás pero usted yo pensaba solamente contestarle a la demagogia por ejemplo del Partido Popular ahora mismo y de su portavoz por cierto no están aquí y usted ha hecho una cosa ha dicho una cosa bien dicha y es el cispí no están aquí los que del PP hace un año y pico tal señor Roldán la señora Isá y la señora Hidalgo con responsabilidades ahora parlamentarias defendían el cispí a piel vamos totalmente a lanza y cuchillo curiosamente eso está dentro de Santana y no se puede hacer demagogia con que ustedes si no votan no sé qué como un hito la historia vamos ya con el cuento que sois unos dramáticos que estáis engañando al pueblo ni siquiera diciéndole la verdad del barquero y encima diciendo que es que todo el mundo no lo va a entender por eso lo estamos diciendo algunos la verdad porque el pueblo lo entienda y se habla al pueblo pues yo he escuchado nada más que aquí cinco o seis veces la palabra Juanma Moreno y Juanma Moreno y Juanma Moreno y lo único que han hecho es venir y no tenemos nada y los de los 11 millones ¿dónde están? ¿dónde están puestos? ¿en qué partida presupuestaria? ¿en qué sitio? ¿qué debe ser? ¿dónde está puesto? vamos hombre con la demagogia y lo único que queremos es que se diga la verdad punto ya está y se le diga a la gente que lo que estamos firmando precisamente decía el señor Brice decía en el año 14 las naves los 14 luego fue el 16 no estoy seguro luego fue el 16 el 14 fue otra cosa pero bueno da igual solicitamos unas naves el señor alcalde actual y yo como alcalde en aquel momento la cámara de comercio cuatro naves cuatro o cinco no recuerdo ¿sabe usted cuando recibimos este decreto que estamos ahora admitiendo y que es tan bueno ¿sabe usted lo que dijimos? ¿sabe usted lo que dijo el señor alcalde? que lo diga él son condiciones leoninas que no podemos aceptar ahora son magníficas pero por eso no las explicamos pero que las condiciones son muy claras ¿eh? en el Boja por favor quien no entienda la terminología que todo el mundo no tiene el mismo nivel de instrucción que alguien se lo traduzca que es que es muy fácil lo que pone aquí mira las atribuciones que se las había resumido en palabras coloquiales para que nadie pueda decir ¡eh! ¡qué otra vez salvo! no facultades de dirección y control que se reserva la comunidad autónoma de Andalucía es decir la Junta de Andalucía a través de la agencia de ideas con respecto a Santana a lo que aceptamos te dice la primera es que te ordenan la segunda es que te echan para atrás todo lo que les dé la gana que no les parezca bien la tercera es que te corrigen cuando les venga la gana y lo que tengan que hacerte y la otra es que te anulan cuando quieran la siguiente es ¿cómo tienes que hacerlo? la siguiente te examinan la otra te amenazan la siguiente te castigan ya la última dice y cualquiera otra de Análoga Natural es decir todo pero leedlo y veréis entonces todo lo que se habían dejado que puedan agarrarse luego después pues para humillarnos más ahí está eso hace una cara y por si acaso no entendíamos las atribuciones nos dicen las obligaciones en un alarde de fantasmeo institucional que no os podéis imaginar que es que además es que cuando quieran lo que te lo quitan se quieran lo que hayamos hecho y nos mandan al carajo cuando les dé la gana leer las condiciones ¿por qué no se dice eso? y estas condiciones eran leoninas cuando aquellas naves no las aceptamos en esa fecha y nos las damos por 50 años 50 años no lo sé es que no lo sé si eran 50 años no lo sé pero que no las aceptamos por leoninas entonces lo que aquí decimos y lo que y no nos y la demagogia esa que nos vota no nos condiciona precisamente porque sabemos y tenemos una experiencia de muchos años el CIPI lo habéis dado por perdido que era un proyecto estupendo y magnífico para Linares y lo sabe el señor alcalde perfectamente perfectamente lo sabe lo que hubiera supuesto eso para Linares que ahora por lo visto anda por Málaga si no preguntarlo a ver por qué a ver que si hay alguien del PP ahí que es de Málaga en la Junta de Andalucía cerca de Juanma Moreno o el consejero anterior que era también de Málaga cerca de Susana Díaz a ver si es que es por esas cosas y se retira de aquí con el edificio este y el letrero puesto ese que ya no reivindicáis pero nos da vergüencilla política esto otra cosa si nos hubierais consultado probablemente en esa negociación donde teníamos que haber participado los que aquí estamos y ahora nos pedí el voto después de que nos pedís obligaciones si vosotros no habéis cumplido con la vuestra la primera la institucional de informarnos de hacernos partícipes es más traéis esto aquí ni siquiera para seguir sin contar con nosotros ni siquiera habéis trazado y decís oye pues vamos con la oposición con los grupos de la oposición y vamos a aprovechar la experiencia que pudieron tener si es que hacéis dejadez de las cosas más de los principios y los valores más básicos de esto y no se puede perder pues la lealtad que tanto se os llena la boca de lealtad empieza por uno mismo y se predica con el ejemplo y no hacerle a los demás lo que tú no quieres quizás esa se va a ser más la religión que el rezo permanente y luego acometer de nuevo el pecado quiero decir y eso será mucho en política y a los otros nos da igual Juanma Moreno el otro el otro el otro como el Estado o es que no vemos en el panorama político que está pasando un partido que está desapareciendo y todo está fichando por el otro que tiene pues va eso bien estupendo pero eso no se puede traer aquí de verdad que aquí no se puede traer aquí se tiene que traer información para las personas que necesitan esta información y que no se les ha dado y que alguien se la tiene que dar y ya está y nada más que eso si es lo único que pretendemos eso es lo único que pretendemos y por eso nosotros como estamos convencidos de que tenemos que asumir esa obligación por narices porque los demás no han tenido la obligación que luego aquí fíjate los chulos que se ponen los chulos que se ponen aquí la Junta en esto que nos exigen habiendo sido los más inútiles después de 11 años de abandono y de falsas promesas de todo el mundo y que le siente mal a quien quiera pero esa es la realidad y si mal estaba hace 10 años cuando lo pedíamos imagínate cómo está ahora o tenemos o siquiera se ha hecho y dice hemos hecho los deberes pues no porque a lo mejor si consultáis le pedimos la negociación sugerimos a la alcaldía al alcalde oye pues pide el IFISA que nos robaron la Junta los terrenos del IFISA donde estaba la antigua estación de tranvía ahí detrás de la Virgen nos la robaron literalmente y como no deja al alcalde preguntarle al secretario pues luego le preguntáis en privado qué es lo que pasó y el proceso judicial que aquello llevó y cómo impresentablemente la Junta de Andalucía se quedó con algo del ayuntamiento que podía haber formado parte de ese paquete de negociación ahora y el CISPI incluso que se lo vamos a ofrecer a empresas de telecomunicaciones si ya hemos perdido la oportunidad de lo que venía ahí patrocinado por el propio Junta de Andalucía y la Consejería de Innovación y se ha ido a otro lugar no le estapéis más la vergüenza y encima nos digáis que es nuestra responsabilidad votar y votar que no mire usted que nosotros no vamos a decir que no pero no le vamos a hacer de sí a decir sí a su desfachatez a su engaño a su falta de espíritu democrático y su falta de obligación institucional de contar con los opositores y no nos podemos negar porque sabemos que hay que hacerlo por responsabilidad exactamente sino su actitud es para decirles no, no, no y no porque son ustedes unos ególatras poco nobles y además se bastan por sí mismos y cuando no pueden por sí mismos apelan a la responsabilidad de los demás con los que no cuentan para nada esa actitud no es la mejor y el pueblo como usted decía y la gente no es tonta ni con Juanma Moreno ni con Susana Díaz ni con el otro ni con quien venga y si no es listo de primera de segunda lo será y aquí no hemos escuchado nada nada que rebata esto porque está aquí escrito claro no hemos escuchado nada ni nada de proyectos ni nada al contrario marketing propaganda y demás que ojalá si además nosotros estamos aquí para colaborar en lo que sepamos pero no contéis con ellos no nos pedís nada más que el apoyo y ese egoísmo político no es el mejor consejero porque eso no es lealtad eso no es lealtad y tenéis la obligación de convocar a los órganos de este ayuntamiento a las comisiones no hay más historia que esto y a partir de ahí pues entonces veremos las cosas y si nos dejáis participar pues seguramente hubierais obtenido un la negociación mejor o es que sois tan autosuficientes que el conocimiento anterior lo podéis desechar porque habéis venido a arreglar el mundo en la onipotencia en la autosuficiencia no hombre que seas más humildes políticamente y escuchar las cosas y sobre todo informarse y documentarse de todo lo anterior si les parece bien si no pues no lleven estas cosas a términos políticos nosotros no vamos a impedirlo pero no nos pidan un aplauso ante lo que nos parece un manejo y una manipulación política que además consideramos nefasta e indigna con los demás grupos de la oposición y es demostrable ahí está se lo hemos dicho todo ahora espero que tomemos medidas para que estas cosas no ocurran también algún llamamiento a la oposición para que no seamos tan ligeros en lo oral en lo que verbalmente y luego a la hora de la verdad no movamos las fichas que hay que mover y esto no quiero decir que se vaya en contra del equipo de gobierno nosotros dimos un voto de confianza el primer día que se constituyó esta corporación y ustedes la están defraudando con su actitud prepotente ni más ni menos cuenten con nosotros de verdad y no para contarnos una milonga un rato en una mesa de portavoces que no tiene decisión ninguna no tiene capacidad de decisión tampoco porque otras cosas eso es ignorar incluso a los del equipo de gobierno porque de esto que estoy hablando yo los del equipo de gobierno ni idea estarán escuchando algunos muy atentos pero ni idea tampoco si es que ustedes verán gracias señor Carlos gracias señor fernández por el grupo silu señor bris gracias señor alcalde bueno yo sí creo que las personas de linares los ciudadanos y ciudadanas de linares yo creo que sí son capaces de comprender estas cuestiones yo creo que es sencillo ¿no? el suelo de santana la propiedad del ayuntamiento no las naves son del ayuntamiento no la gestión del parque del ayuntamiento tampoco solo unas cuestiones muy determinadas y está en un boletín oficial de la Junta de Andalucía que cualquier persona puede consultar coincido con el señor Fernández en el tema del aparataje o como ha dicho fantasmeo institucional pues sí sí y eso también lo ve la gente cuando las cosas son muy claras y muy sencillas normalmente no requieren de tantos de tantos cohetes pues se dice mire usted se ha cedido esto se va a trabajar aquí y tenemos estos proyectos y se dice y la gente lo comprende y no hay que cuando se pegan un mes de discurso como ha dicho el señor Carmelo de discurso político y de pre-campaña pues claro la gente se le pone el que le esté un poquito más atento pues se le ponen las orejas de punta a ver por dónde viene el tema y ya lo hemos visto en el Boja no obstante pues como dice el señor Fernández oponernos tampoco nos vamos a oponer simplemente que no les vamos a acompañar en este negocio y espero que ustedes sepan bien dónde se están metiendo y el problema no es dónde se meten ustedes dónde nos van a meter a todos y a los que vengan sobre el tema de obsesiones pues mire usted quien viene aquí y empieza con una noticia del año 17 de otro partido pues no somos nosotros por cierto pues sí yo creo que he sido la persona más crítica de esta corporación con Susana Díaz con su gobierno y con sus socios de aquel entonces no más crítica no lleva usted razón de los que quedamos más críticos ha sido el señor Fernández pero después yo no sé eso no me lo quita nadie y lo hemos peleado todas las veces que hemos considerado necesaria y tenemos que decir las cosas que tenemos que decir y si no nos gusta pues nos tendremos que poner tapón en los oídos porque vamos a decir y vamos a seguir diciendo lo que venimos diciendo de que existimos desde el año 2011 que fue un año en el que casi nos quedamos sin campus científico tecnológico y nos cerraron Santana y el campus científico tecnológico está ahí entre otras cosas que han estado hablando de la historia bueno algunos consejeros de izquierda de unidad si fueron buenos porque si no por Valdera que fue vicepresidente no sé yo del campus científico tecnológico entonces quiero decir que bueno que nosotros hemos visto la proyección de todo esto y siempre vamos a seguir diciendo las mismas cosas y esto para nosotros es una cuestión fraudulenta porque si dijéramos la verdad mire usted que es que vamos a dar un pequeño primer paso vamos a gestionar algunas cosas vamos a ver si somos capaces porque el ayuntamiento está como está y vamos a ir poco a poco si la actitud fuera esa pues probablemente tuvieran nuestro voto a favor si no hubieran permitido participar en esa negociación como le han indicado algunos de los grupos políticos pues probablemente hubiéramos adoptado otra posición pero ahora esto de que son lentejas y de que vuestra responsabilidad pues precisamente por nuestra responsabilidad nos abstendremos respecto a la intervención del señor Mendoza hombre en el año 2011 no estábamos pensando en la cesión de los de los activos de Santana estábamos pensando en que se cumpliera el plan Linares Futuro esa es la verdad era lo que en aquel momento se estaba planteando se planteó iban a venir una serie de empresas basadas por cierto basadas en tecnologías que en ese momento tenían un marco jurídico muy favorable a su implantación cuyo marco luego creo que estamos hablando de un marco a nivel estatal decayó y eso tuvo también mucho impacto en esas políticas que se iban a plantear y que nos engañaron al final si esto también como digo hay que decir las cosas con la mayor claridad posible si es que pretendemos ser entendidos si lo que queremos es quedar bien y parece que sabemos mucho pues se puede utilizar también otro tono de discurso y por mi parte no habría problema pero creo que estamos aquí para ser entendidos por último y en muy resumidas cuentas tienen reuniones con la agencia IDEA el pasado no sé si fue el día 10 o el 12 seguimos sin saber lo que están hablando y aquí se va a probar una cosa y yo por eso pues con todo mi respeto le tengo que afear un poco la conducta a los compañeros de la oposición en el sentido de oiga van a probar una cosa sin saber que lo comprendo que comprendo las cosas que son partidos y en fin lo comprendo pero me da el apuro de decir jolín haría falta un poco más de pozo en la toma de decisiones y metámonos todos por lo que venga ojalá que todo lo que venga sea bueno pero bueno ahí está el pasado por último tres cuestiones muy sencillas último paso acuerdo final definitivo primer paso nada hecho y que todo está por hacer ¿sabe lo que es eso? el resumen de las tres intervenciones de las tres personas que han hablado por el equipo de gobierno si ustedes creen que eso es coherencia si ustedes creen que eso es tener las cosas claras y si ustedes creen que este asunto viene trabajado al pleno pues que baje Dios y lo vea muchas gracias señor alcalde gracias señor Briss por el grupo ciudadano señora justicia gracias alcalde en varias intervenciones se ha estado hablando sobre el tema del CIPI y sobre el tema ahora que ahora resulta que el actual gobierno de la Junta de Andalucía ha perdido el CIPI o se ha olvidado del CIPI o ha dejado pasar el CIPI ¿alguien conoce este informe de la gerencia provincial de la agencia IDEA del 27 de abril del 2018? en este informe deja muy claro que ha pasado con el CIPI muy claro el que lo quiera se lo paso porque esto además es público empieza diciendo en el 2014 la vice consejería de economía inicia expediente para la construcción la rehabilitación del edificio A y convertirlo en un CIPI para una futura implantación de este proyecto en Linares en el 2016 lo indica aquí aquí el 25 de julio del 2016 la consejería de empleo empresa y comercio emite una resolución revocando la encomienda del 13 de octubre del 14 indicando que el periodo en el que podían emplearse los fondos reseñados para ella ya ha pasado o sea en el 16 dicen que tienen que revocar la encomienda del 14 porque ya no pueden financiarlo con fondos europeos y que lo tienen que financiar este casi millón de euros que costó rehabilitar el edificio A lo tienen que financiar con fondos propios continúan adelante con el expediente en la página 21 con la revocación de la encomienda y disponiendo de un edificio totalmente reformado perdón esto es ya en el 2017 indican que es posible adaptarlo para nuevo uso o sea aquí ya aquí ya se han olvidado del CISPI aquí hay que adaptarlo para nuevo uso porque el edificio ya no sirve para el CISPI 2017 el informe se lo doy a quien lo quiera y en este 2017 un poquito más adelante aquí indican que se plantea la licitación de un contrato menor por la propia agencia IDEA para contratar una asistencia técnica especializada que evalúe las características del edificio en su estado actual y que defina el programa de necesidades para el desarrollo de las actividades en materia de ciberseguridad es decir hacen un edificio para un CISPI pierden los fondos europeos siguen adelante y cuando terminan ven lo que ha terminado siendo el edificio dicen que ya para el CISPI no que ahora no saben para qué lo pueden usar y sacan un contrato menor para que una consultora le diga para qué lo pueden usar y la consultora le dice que bueno intenta analizar ese edificio para que sea para temas de ciberseguridad Fibratel se llamaba la consultora adjudican el contrato por 9.000 euros y aquí lo que dice este el informe que emite esta consultora es que el edificio tampoco está adaptado para ciberseguridad que tampoco se puede implementar actividades de ciberseguridad porque no tiene una parte estanca creo que era para temas de comunicaciones y temas de gestión de datos y demás ahí ya me pierdo un poco pero indica explícitamente en este informe de la agencia de edad del 2017 que ese edificio tampoco sirve para ciberseguridad y hasta aquí nada más porque después no se ha hecho nada con ese edificio nada más bueno sí se han dado muchas ruedas de prensa en la puerta la antigua del día del gobierno de la junta de Andalucía la señora Anacobo se infló de edad ruedas de prensa en la puerta que se abre mañana que se abre mañana que se abre mañana perteneciendo al ejecutivo andaluz y sabiendo que este informe ya existía o a lo mejor ella no lo conocía no lo sé y ahora resulta que en el 2021 la junta de Andalucía ha abandonado el tema del cipi yo es que de verdad no lo puedo entender pero si es que hay documentos que están escritos si es que estos informes existen y son públicos o sea la verdad se puede la realidad se puede manipular pero si no hay documentación que te lleve la contraria es que si existe esa documentación de verdad que es que yo no lo entiendo y por más veces que repitan y ahora dicen que si el señor Juan Bravo que dice que sí que el cipi no bueno no sé una cosa muy extraña no entiendo no entiendo de verdad que no lo entiendo la única realidad del cipi y esto es una realidad y además es una realidad que se puede ver y se puede visitar y se puede comprobar cuando cada uno quiera es que hay un edificio magnífico estupendo para que una empresa se instale en el parque de Santana un edificio de oficina un centro de negocio un centro de trabajo pero de primer nivel y mira que lleva tiempo ya vacío y paralizado y sin la adecuación y el mantenimiento que necesita pero un edificio magnífico esa es la única realidad del edificio que pudo ser un cipi pero que nadie hizo nada nunca para que fuera un cipi bueno dicho esto nos piden los proyectos para vamos a ver hoy estamos probando una delegación de competencias y los proyectos industriales que tenemos para la ciudad de Linares los proyectos industriales los proyectos industriales los implantan los implementan y los inician la empresa nosotros lo que tenemos es que crear las condiciones favorables para que esas empresas vengan que proyectos industriales eso es un parque empresarial de primera categoría a la que se le están acometiendo muchísimas inversiones en materia ferroviaria que facilitarán que empresas dos más dos cuatro tampoco creo yo que haya que explicar mucho más se puedan instalar en ese parque ya está pero si es que esa es la realidad que estamos escondiendo que yo creo que ni mi compañero Enrique ni yo estamos con bien escondiendo absolutamente nada ni haciendo no lo sé es todo muy extraño yo creo que hoy la cosa es muy clara es decir hay que votar si consideramos que esto es una herramienta favorable para seguir trabajando por el desarrollo industrial de esta ciudad si hay que votar o por esta nueva oportunidad que tenemos o votar a favor de lo que tenemos ahora mismo es decir si tú votas en contra de esto lo que estás validando es la parálisis actual la parálisis de los últimos 10 años es decir no quiero ni siquiera quiero probar a iniciar un nuevo camino prefiero quedarme con mi cabezonería y con mi sin razón de esta parálisis de estos últimos 10 años pues ya está el que vote a favor de esto o se abstenga es que prefiere lo que tiene ahora mismo lo que hay ahora mismo no quiere ni siquiera intentarlo hombre yo considero que no es razonable de verdad creo que no es razonable evidentemente no hace falta que lo diga pero por supuesto ciudadanos votaremos a favor de esta delegación de competencia y continuaremos trabajando por el futuro de esta ciudad gracias señora justicia por el partido popular señor Mendoza gracias señor alcalde bueno pues escuchando lo que han manifestado los distintos portavoces parece o auguro que vamos a sacar adelante lo que nos ocupa también parece ser que con alguna abstención pero bueno yo quiero dar las gracias y quiero dar las gracias a los grupos que van a votar favorablemente y además a la Junta de Andalucía por más que duela por poner en nuestras manos un instrumento como este que estoy seguro de que nos va a servir para generar la confianza perdida esa de la que hablaba yo antes y además va a ser un revulsivo para la ciudad de Linares pero esto no queda aquí es nuestra obligación seguir exigiéndole más cosas a la Junta de Andalucía y así lo haremos es que es nuestra obligación sinceramente yo estaba seguro de que hoy los distintos grupos votarían a favor de 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 esta propuesta ¿no? de esta delegación y también estaba seguro que lo harían con pero porque de todo muchas veces o de todo se quiere hacer política pero bueno lo importante es que si se cumple el objetivo las palabras son menos importantes desde el Partido Popular creemos que se va a abrir un nuevo camino con la gestión del Parque Empresarial de Santana y además un nuevo camino que seguramente estará plagado de piedras pero que podremos ir asfaltando entre todos poco a poco yo aunque también pueda molestar a alguien si pienso que hoy puede ser o va a ser un gran día para Linares que como he dicho al fin y al cabo es lo más lo más importante con el voto favorable estamos dando un rayo de luz a todos esos linarenses que desconfían del futuro de nuestra ciudad pero es que además abrimos una puerta de esperanza a tantos jóvenes que viven en la creencia de que Linares había llegado a su límite el Partido Popular entró en el gobierno municipal con objetivos como estas cosas participar en mejorar la vida de los linarenses y poner el talento de los linarenses al servicio del desarrollo económico y social de nuestra ciudad como he dicho antes creo que los grupos que van a votar favorablemente están llevando a cabo un ejercicio de responsabilidad del que se sentirán orgullosos en el futuro las abstenciones lo digo augurando puede ser que me equivoque finalmente pero las abstenciones en estos casos son una salida fácil voten no si no les gusta y explíquenle a los linarenses porque han votado que no pero en un tema tan importante la abstención aunque es legítima yo por lo menos así lo veo yo que puedo estar equivocado pero que es legítima estoy diciendo absolutamente pero si uno no está de acuerdo con lo que se le pone encima de la mesa en un tema tan trascendental pues que vote no y que después vaya allí a las cámaras y le diga a los linarenses hemos votado que no por esto por esto y por esto pero bueno insisto en un tema tan importante y no sé si va a haber finalmente abstenciones insisto pero por si la hubiera yo sí creo que en un tema tan trascendental una abstención no deja de ser escondo la cabeza por qué pueda pasar en el futuro el partido popular de Linares va a estar siempre al lado del talento del trabajo del esfuerzo y de la apuesta por mejorar la calidad de vida de los linarenses en la página 5 de nuestro programa del año 2019 por cierto un matiz que no venga a cuento yo he oído tantas veces yo no estaba pero yo he oído hablar tantas veces que ha dicho el señor Campos de los 2.000 puestos de trabajo bueno incluso dicen 3.000 muchas veces bien pues yo le voy a regalar este programa al salir el del año 2019 nos vamos a poner usted ahí si usted quiere ahí los dos y me va a decir dónde pone eso si usted se refiere al 2015 eso habló el del 2015 pero en el problema del 2019 no viene nada de eso sigan haciendo demagogia que se ha utilizado esa palabra que por cierto si quiero insistir o quiero decir que y esto lo sabe el señor Fernández la demagogia no es un atributo que acompañe en mi vida no sé si todos podemos decir lo mismo pero en mí la demagogia usted lo sabe perfectamente que no es uno de los atributos que que me adornan bueno como decía la página 5 en nuestro programa del año 2019 dice habla de la puesta en valor y modernización de nuestros polígonos industriales una vez más seguimos cumpliendo con ese programa no me voy a no me voy a alargar mucho más solo insistir en que este por lo menos desde mi punto de vista desde el partido desde el punto de vista del partido popular si es el camino y si se aprueba como parece hoy 5 de marzo del año 2021 habremos cumplido con nuestra obligación con nuestra obligación para con los linarenses con nuestra obligación para con esta con esta ciudad y abriremos una puerta de esperanza a muchos linarenses y además como he dicho anteriormente haremos un brindis también que no está mal a la memoria de muchos que nos han dejado entre ellos y permítame que lo diga así entre ellos mi padre a los que le encantaría y a los padres de muchos hijos de los que ahora que no están a los que le encantaría ver que el parque empresarial de Santana se vuelve a poner en funcionamiento muchas gracias señor alcalde gracias señor Mendoza por el partido socialista señor Campos sí gracias de nuevo señor señor Caro pretendía en mi primera intervención abrir un diálogo para llegar a un consenso he visto que no está en la en la intención de los grupos de gobierno no contestar a las preguntas que yo he ejercido de cualquier manera he seguido como han dicho por aquí cerca haciendo escucha activa y mi segunda intervención va a comenzar con esa parte de escucha activa en primer lugar el señor Caro al inicio del pleno comenzó con unas palabras en muy buen tono diciendo una frase que yo copié literalmente y es que este no es el mejor acuerdo este acuerdo que traemos aquí al pleno no es el mejor acuerdo dijo hay otra otra frase que he recogido también literalmente si si me permiten que ejerga mi derecho a la palabra pues seguiré hay otra frase que he recogido también literalmente que quien sabe de de derecho y quizás el señor mendoza me pueda corregir hay un dicho latín latino que dice excusatio non petita accusatio manifesta verdad ese es el dicho ha dicho la señora justicia que estamos escondiendo que creen ustedes que estamos escondiendo alguien le ha preguntado a ustedes si estaban escondiendo algo porque han tenido que decirle a la ciudadanía de Linares que quizás están escondiendo algo yo me lo pregunto de verdad y creo que muchos de los que me lo estén escuchando se lo pueden preguntar voy a ir al boletín oficial de la Junta de Andalucía en concreto a la página 527 en el anexo tercero lo que vamos a aprobar y en el anexo tercero dice el punto 2 que el parque empresarial de Santana y el complejo de vivienda de la colonia de la ermita no disponen de partidas presupuestarias específicas en el presupuesto de la agencia IDEA para el ejercicio 2021 aprobado por la ley 3 2020 de 28 de diciembre es decir que el parque empresarial de Santana no cuenta con ninguna partida específica para este año 2021 en el cual ya estamos en ejercicio y dice también aquí han referido también a las cantidades de hace un momento que aproximadamente los gastos que tendrá el parque empresarial de Santana son 1.217.000 euros y que aproximadamente los ingresos que tendrá serán 585.000 euros parte de lo que nosotros hemos tenido de información proviene de de que estos gastos los asumirá el ayuntamiento de Linares y que el 1 de abril o el 4 de abril según se nos trasladó pues la Junta de Andalucía transferirá ese dinero al ayuntamiento de Linares para que quede como decía la señora justicia equivocadamente a cero y yo me pregunto también y le pregunto a los linareses el ayuntamiento de Linares va a financiar durante varios meses a la Junta de Andalucía para eso está el ayuntamiento de Linares esa es la capacidad económica del ayuntamiento de Linares financiar a la Junta de Andalucía durante varios meses creo que es un error máximo cuando no están los presupuestos del ayuntamiento de Linares ni siquiera aprobados no sé si están en visos de aprobarse porque el otro día en una rueda de prensa creo que que escuché a la señora justicia decir que pronto estarán yo se lo pregunto cuando estarán los presupuestos usted cuenta con los votos con la seguridad de que esos presupuestos van a salir adelante es que esto se puede quedar en agua de borraja nosotros y le voy a decir una cosa le vamos a contar que sí pero esto se puede quedar en agua de borraja si ustedes no tienen la capacidad de diálogo para aprobar unos presupuestos se lo han dicho aquí le han hablado de la incapacidad de diálogo yo creo que está claro hacia quién se refieren cuando se dice eso señor Fernández ha dicho que no se convocan las comisiones le tomo la palabra señor Fernández si la semana próxima no se convocan las comisiones pertinentes le ruego que me acompañe usted al contencioso administrativo y denunciemos al ayuntamiento de Linares le ruego que lo haga le ruego que lo haga pero le ruego que lo haga lo resucionaré más sin ningún problema ya esta semana está en parte y con respecto al CIPI hay algunas cuestiones que creo que son importantes en primer lugar la Junta de Andalucía gobernada por el PSOE puso en ese informe al que se ha referido hace un momento la señora justicia 900.000 euros para el nuevo uso se planteó incluso la nueva licitación y yo le pregunto señora justicia ¿qué hizo la Junta de Andalucía desde ese momento? ¿desde que está gobernando las tres derechas? ¿qué hizo la Junta de Andalucía? y le pregunto ¿qué es lo que tienen ustedes previsto hacer en ese edificio? a usted le hace mucha gracia y se ríe si la educación suya ya ha quedado manifiesta en muchas ocasiones aquí en este pleno pero ¿qué planes tienen para ello? bueno nosotros vamos a posicionar nuestro voto y ya estos son mis últimos segundos vamos a aprobar este acuerdo nuestro voto será positivo pero no obstante le adelanto que en la oposición hay votos suficientes para poder fiscalizar lo que aquí se va a aprobar para poder poner en marcha también un proyecto con el cual nosotros estemos fiscalizando y viendo verídicamente cómo se ejecuta este plan para Santana en los próximos años por cierto los próximos cinco años y por último nosotros vamos a votar que sí pero no aprobamos que esta emoción por el trabajo que ustedes han hecho señor Mendoza ni por el trabajo que ha hecho el Partido Popular ni por el trabajo que ha hecho la señora Justicia ni por el trabajo que ha hecho Ciudadanos ni mucho menos lo aprobamos por el bien de los linarenses no por otra cosa muchísimas gracias gracias señor Campos por tanto por favor dígame señor Fernández es solo medio minuto por alusión que me enseñó Mendoza me ha dicho es solamente una cuestión porque como es que ustedes a veces se permiten o creen tener la capacidad de enjuiciar lo que los demás hacemos que me parece muy bien una opinión lo que no se puede es querer manipular el voto de los demás es que si votan en contra o se abstienen claro como sabían que no nos íbamos en contra como nos vamos a ir nosotros en contra a nosotros nos pasa igual pero bueno como el peso de la vota es que sí nosotros desaprobamos a ustedes pero aprobamos lo otro por eso nos abstenemos así es que no confundan ni quiera confundir a la opinión pública porque no es eso porque nos dais una bofetada y encima queréis que os pidamos perdón que es que eso no es así y por eso nosotros decimos o nos abstenemos porque no podemos ir en contra ni queremos ir en contra de eso si es una obligación que nos impusimos hace mucho tiempo pero no tergiversen a los demás porque ese juego no vamos a entrar y si entráramos en ese juego les puedo asegurar que quien normalmente usa nobleza puede empezar a utilizar la malicia y se van a entrar a ustedes de los galón peines sencillamente y yo creo que eso no debe ser utilizarse aquí ni más ni menos era lo que quería aclarar nuestro sentido de voto responsable gracias señor Fernández procedemos a votar votos a favor tienes que preguntar ¿no? que queda Isabel Isabel Bausan gracias abstenciones queda aprobada la proposición bien bien en principio antes de levantar la sesión como me gustaría terminar agradeciendo a todos aquellos que han decidido que esta proposición salga para antes yo creo que me sería sencillísimo terminar esto rebatiendo algunas de las cosas que se han dicho aquí hay algunos que tendremos que hablar en el futuro de su actitud porque han llegado a poner aquí encima de la mesa palabras que yo no he dicho y han llegado a cuestionar cosas que han aprobado delante de todos pero en fin creo que lo que toca hoy día es felicitarnos creo que todos los 25 concejales saben perfectamente que esto es un paso para adelante y que a partir de aquí podremos ver resultados y les adelanto a todos los que cuestionan el tema del CITPIC muy prontito muy prontito van a ver el CITPIC lleno de trabajo lleno de empleo y con esas empresas tan demandadas que todos han puesto en cuestión que estamos haciendo lo verán y seguramente tendrán que decir anda pues es verdad el CITPIC tenía solución eso lo aseguro y dejaremos de llamarlo CITPIC porque dejó de llamarse CITPIC hace un siglo que dejó de llamarse CITPIC para ser un edificio de oficina que se pretendió utilizar para ciberseguridad si se hubiera hecho el CPD pero si hay que hacer un CPD para que se implanten empresas de ciberseguridad tendremos que hacerlo pero le aseguro que lo van a ver lleno en brevísimo tiempo y creo que será algo de lo que tendremos que congratularnos todos yo les invito a eso que ha dicho el señor Fernández a lo de remar si somos capaces de remar todos juntos verán cómo vamos a conseguir grandes cosas para ese parque empresarial que tanto lo necesitamos por tanto muchísimas gracias a todos y nos vemos el próximo día 8 en el pleno extraordinario que convocaremos para el día del pueblo gitano y posteriormente el día 15 en el pleno ordinario muy amables muchas gracias a todos y mucha salud que por ahora es lo mejor que se puede recomendar a todos y sigamos manteniendo la distancia de seguridad gracias